A mi tampoco me ha agarrado A mi tampoco me ha agarrado Todos deselectados Y ahora? Salud Un pokémon Oye, oye, oye Ese Krio Link que mandaron no es el viejo Si, creo que es el viejo Pero que hay mas de uno Pero mando loco el Link que pedejo Y lo mando locochón No, lo mando de él primero Es el mismo el que mando loco Es el 2.0.1 Ya les mando el archivo Tuvo el archivo Tuvo que venir Emmet carajo Arguear todo Para eso te invite La única colombiana que funciona Encima ¿Cuándo vienen pues? Para que? Para vivir como tu Que cada rato se saca la mierda uno Como? ¿Quién es gorila? ¿Quién es gorila? Pobrecita wey ¿Quién es gorila? ¿Quién es gorila? A mi me preocupa Emmet Todo el tiempo la veo lastimada Ya se Yo le enseñé la gente Esta semana se te cayó la piezo Emmet está viva porque Dios es grande y así lo quiso saber Alia ha filtrado venga No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Quién filtró el puto código? Gloglo, ¿es en serio? ¿Otra vez tu wey? ¿No prendes Gloglo? El chavo del 8 ¿No prendes Gloglo? El chavo El chavo El chavo El chavo El chavo El chavo ¿Otra vez tu wey? Está filtrada ¿Quién ver qué romántale? Me botaron No, 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 no Nadie, ya vi Creo que también fui yo ¿Por qué falta de herramientas esa gente que está... Va, va, va. Estaba en tílegar a este... ¡Loco, filtro! ¡Puta, yo ni estoy en stream! ¡Banece! ¡Banece! ¿Cómo que no? ¡Banea, loco, banea, loco! ¿Por qué filtras? ¿Por qué filtras? ¡Loco, Dios mío! Siempre es lo mismo contigo. ¡Ya, por favor! ¡Banece! Pero, muy malo, cochan. ¿Pero si estás baneado de Twitch, entonces? Sí, no hablen conmigo. Por eso no estoy en directo. No, este no es, este no es, este no es, este no es loco. No sé de qué hablo. Hablen conmigo, si quieren su canal. Escuchen, ahí está el nuevo código. ¿Pero por qué te banearon? ¡Láelo para mí, lo pague! Por racista. Está baneado. ¿Qué te vas a nadar, eh? No estoy baneado, ustedes que se comen todo. Por racista. ¡Ah, chingada! Pues que tiene malo. Ya estamos, ya estamos. ¡Ay, lo escucho, lo escucho! ¡Me muteo, me muteo de Among Us! ¡Del Discord, bye! Ok, ok, por dos, por dos. Entren, entren, entren. ¡Ay, el bloque! Hola. Hola, ¿me escuchas? Quinto, estamos acá. Sí, sí, se escuchan, se escuchan a todos, se escuchan a todos. Ok, ¿cuántos somos? Se escuchan a todos, se escuchan a todos, está perfecto. Hola, hola, hola. 10, somos 10. Hola, 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 hola. Somos 10, debería haber 10, falta uno. ¿Quién falta? Papitas, ¿no? Estas papitas, oí. ¡Qué rico, papitas! ¿Quién más? ¿Emel? ¿Dónde está Emel? Ah, no, Emel está ahí. ¡Julieta, falta Julieta! Ah, no, falta Julieta. Falta... Lo Cochón, falta Lo Cochón. No, no, falta Globolo. Falta Dani. Silencio, estoy acá, yo. Dani, falta Raccoon, falta Raccoon, Raccoon, Raccoon. Mira la que falta, Raccoon. Ah, falta Raccoon, es cierto. Sí, sí, sí. Raccoon. Sí, sí, sí. Raccoon. Raccoon. Se investiga para la ocasión. Ahí está, ahí estamos. Yo estaba en crisis, estaba con el corazón en la boca. Yo ya sabía que pasaba, pero la música, güey, y todo. Ok, ya estamos. Sí, sí, está en crisis. ¡Crisis! Ay, perdón, estaba en crisis. ¡Perdón! No se botieron acá. Ya aprendí. Creo que se puede hacer, pues, tu talk, ¿no? Se fue, Globolo. ¿Cómo así? ¿Qué internet de Lima? Lo botán. Se tiene una cabeza, Globolo. Oigan, les puedo dar un consejo bien, God. Jamás en la vida instalen o actualicen Windows 11. Jamás, jamás. No, es una mierda, es una mierda. ¿En serio? Yo acabo de regresar del Windows 11 al 10 porque no se podía streamear. Tanto así, güey. ¿Por qué no? Sí, no podía streamear. A cada rato me tiraba cuadro rojo y se me apagaba. Yo por eso sigo con Windows XP. Sí. ¿Con Windows XP? Yo creo que Windows XP es God, eh. Todos deberíamos volver ahí. Ahí les dijo... Ahí les dejo el... El... El dato del día. Gente, la mando. Somos días, eh. Sale la primera. ¡La mando, la mando, la mando! ¡Oh! ¡Dónde están tus robes, mierda! A ver, no te carajo. ¿Dónde mire está tus robes? ¡Ayer no está! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Cómo se llevó? Espera, enseñé mi pantalla. ¡Ah, mira, sí me salió! ¡Repe tripulante! ¡Ah, chucha, tripulante de nuevo! Antes era el nuevo. Gente, ¿me escuchan? O sigo busqué al mío. Está bien, está bien. Se escucha, se escucha, se escucha, Lula Bueno, gente No le digas a nadie, pero no hay nuevo rol Solo te quería una excusa para jugar a Mo Está igual tu juego Estoy firme, está igual, ¿ah? No le digas a nadie, gente, yo vi un TikTok Pues mira Mi cumpleaños ¿Qué fue? ¿Qué hiciste el día de ayer, hermano? ¿Ayer? Ah, ¿por qué? Un día especial, pues Es que también tengo una hermana Mi hermana es papá, pues, hijito Ah, es papá Oye, yo te iba a sacar Yo te iba a decir para salir, ¿ves? Pero cuando estabas en Bellum No, no, igual ni perdí ayer ¿Qué pasa? ¡Racún! Hola, Antonio, hola, Dari Hola, ¿te buses? Hola, papu No soy yo, no soy yo Prometo no hacer nada Mira, ojo O sea, ni tripulante, ni inocente Ojo, Racún Hola Dari, ¿por qué tienes una cara en la cabeza? ¿Qué onda? Ah Mi novia es Cropófaga Cropófaga, Cropófaga Wow, me alegre que aceptes Sí, Cropófaga, Cropófaga Pero qué bueno que te adaptes a los gustos de tu pareja Sí, soy mente abierta Qué bueno, Dari Un hombre que resuelve Sí, resuelve, así, sí, sí Así son, así son Muy bien Sí soy Sí, soy Sí, soy Que te darás Viva, viva, viva Te voy a contar un chido, no te caras Sí, papitas, fe Papi, no te pases de payasa Hoy, porque hay, porque hay, este, así como una Mira, 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 te cuento un chiste No, papi, no me mates Escucha, papitas Recuerda los buenos momentos No hubo Papitas, ¿qué quieres que decida al respecto? No puedes, justicia, justicia Que ahí venía Anto, y ya Que se murió, ahí me caía mal Justicia, justicia A ver, a ver, yo fui cambiando por ahí Y vi a papitas siguiendo a Anto y quería decir Te cuento un chiste, pero justo venían de donde venía el cadáver Yo escapé, yo escapé Yo solo decía eso Papitas me dijo, se acercó a mí Y me dijo, te cuento un chiste Y justo antes de que me lo cuente Encontré el cadáver, así que El especial del humor, amigo De, no me acuerdo ¿Cómo se empezó el lugar? Ahí A ver, mira el mapa y cuál Abajo para la derecha, no sé cómo se llama No, mira, mira, se pone Taf y mira el mapa Ah, ya, entre almacén y comunicaciones Entre almacén y comunicaciones, estaba ahí Ah, tú también puedes verlo, pero ¿En el camino? Sí, en el camino, en el camino A ver, yo me encontré con Darick A menos que hayas hecho aquí el report, Darick Te miro feo Mariglogs podría ser, ¿eh? ¿Cómo sabemos que no fuiste tú, Darick? No, yo no fui No puedo haber sido yo porque Yo vi a locochón con vida en navegador Y bajo así escudos Y luego me encontré a Juli Yo escuché gritando locochón con Mari Y diciendo, a ver, mátame, pues, mátame Y a ver, ¿qué voy a decir? No, 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 nunca me hablaste Mira, no mientas No, nunca me lo miento Mucha madre, mejor me voy a callar ahora, maldita ¿Para quién era Mari? No, pues no se perdió nada, ¿no? No, yo creo que Mari, ¿eh? Bueno, también te digo El que se murió fue loco, así que da igual Sí, no murió nadie importante No murió nadie importante Decíanse ir adelante Vota, Mari, vota ¿Qué habla? ¿Qué habla, los señoritas? Vota, Mari Vota, Mari Vota, Mari Vota, Mari Vota, Mari Vota, Mari Hola, bella ¿Qué fue, Mara? ¿Qué fue? Venga, se le puede bajar al chat A ver, Maris, que es que tú dijiste Sí, no, se le puede bajarle a Sí, sí, sí Ok Ah, no, no nos peleemos Sigamos Me voy de acá Odio los streamers Odio a la gente Odio a todos ¿Qué es esto? ¿Por qué hay confeti, gente? ¿Qué pasó? ¿Ha habido, acaso, una fiestita? Y no me invitaron Gente, ya ven Oye, me han hecho quedar mal Los de Among Us ¿Dónde está la actualización? Yo juraba que había Una actualización acá Es que fue mi cumpleaños ¿El mío? Confeti Vamos a gestión Escudos Lito Me voy solo No, 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 no No, 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 no ¿Eres tú? ¿Cómo pareciste acá? ¿Cómo pareciste acá, Cherry? Desde hace rato Desde el principio What the fuck Hasta estaba cantando Desde hace una hora Me fui caminando Con mis dos ¡Ay, esta flor! Con mis dos patitas Marinero que se fue a la Mari, Mari, Mari ¡Ay, ay! ¡Mari! ¡Note! ¡Mari! ¡Mataron a Rojo! Es Mari Vlogs Es Mari Es Mari, es Mari, es Mari Es Mari ¡No vi, no vi! A ver ¿Qué hable la que reportó? Mi papita y es Emmet Esperen, escúchenme, escúchenme ¿Qué hable la que reportó? Porque Yo reporté, güey Yo reporté Yo estaba tranquila No, 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 no Nada, escúchenme ¡Nadie, sé! ¡Nadie, sé! ¡Mierda! Yo reporté ¡Cállate y déjame hablar! Yo estaba tranquila En enfermería Haciendo la tarea que hay ahí Bajé para cámaras Y estaba viendo las cámaras Y llegó papitas con Emmet Que siempre andan juntas Entonces llegué Y me dijeron como de ¡Oh, cuidado, es Mari! Y yo dije ¡Ah, jaja! Voy a matarlas ¡Pam, pam, pam! Y llegó Raccoon Y de la nada Raccoon no tenía cabeza Y papitas la había matado Y yo así de ¿Qué mierda? Pero tú hiciste pam, pam, pam Y de una Emmet Pido la palabra Y de una Emmet dijo que me iba a reportar Ok, ahora Emmet Ahora Emmet Antes que se acabó el tiempo Pido la palabra Estaba con papitas Bajando Y empezó ¡Ja, ja! Te voy a matar Te voy a matar Y luego dijo Mira, te voy a matar Y salí corriendo Para abajo Y mató ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo le iba a reportar Yo le iba a reportar Yo le iba a reportar Y Mari Dijo ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Yo llegué ahí Ya votaron ¡Ya votaron ya! Y me dijo ¡Uy, chaval! ¿Por qué votan? Y yo le iba a reportar Yo digo que es Mari ¿Por qué se acercó? Y Mari lo primero que me dijo fue Te voy a matar papitas Te voy a matar papitas Y entonces ya pues Pues güey Le estoy diciendo eso a todo el mundo Porque están diciendo que soy yo A ver, es que en defensa de Mari Yo digo Sí, voy a hacer O sea, Emmett es la que la está acusando Pero ella en vez de acusar a Emmett Está acusándose a papitas O sea, que Ah, bueno, es verdad O sea, que Yuli ¿A quién es la de aquí está acusando? A Mari ¿Por qué? ¿Te voy a matar y se me acercó? Oigan Oigan, oigan Tengo que confesar Que en realidad no vi bien ¿Quién quién la mató? O sea, si no Entonces es Cherry ¿Qué es eso? 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 ¿Por qué no traba papitas? ¿Por qué no traba papitas? ¿Lo que no sabés? ¿Lo dice Alon? Así era Papitas Gente, la otra es Cherry Aviso Se los dije La otra es Cherry Yo soy detective ¿Sí? Adiós Cherry Me voy a ir No va a haber testigos Si yo matas a Yuli Que no soy yo, Derek Eso diría el impostor Eso es exactamente Lo que diría el impostor El trailer que viste Era una filtración Puta Avisen Para no quedar como huevón La madre Ni modo Descargar mi porno Ahí está Plink Este De nubas Calata Bueno, ¿qué va a hacer? ¿No? Con ropa De nubas Ahí va Ahí va No, por favor Ahí va ¿Cómo es esto? ¿Qué era eso, gente? Oxígena Ya lo hicieron Y llegué ¿Qué ha pasado? Ajá Oye, pero te mataron a alguien Viva, ¿te crees? No hizo nada Pero por si acaso Tengo los ojos encima Si veo un cadáver acá Fue simplemente Cherry Con ropa puedes mano Con ropa Ahí está, con ropa De nubos No hay nada abajo Decapi No quiero Ah, me escuchan Todo lo que digo Está mal Bueno, ¿qué tal? Cherry, ¿por qué me sigues? Pregunta seria O sea, también tengo Creo yo que Put Ay, Dios Gente, lo digo Qué miedo No, no No Ya sabía Yo reporté Porque quería saber Si había alguien muerto Y mira, a ver Lito Yo creo que suban Por hacer perder mi tiempo Al Gloglo lo vi En la mitad Pero nada más ¿Por qué? No dice nada Porque de repente Quisiste banear Entonces sospechoso Porque quieres que me maten a alguien No, pero ¿pa qué? Yo digo que Mari No, no, no Yo solo te quería ver Porque dije Ya murió alguien Literalmente Como ha hecho Un impuesto Es cierto Ok, miren ¿Dónde estaban el resto? Yo vi al Gloglo ¿Por qué votan? No Es que ya va a hacer las misiones Nomás Y digo yo Quedan pocas A ver ¿Qué va a hacer con Juli? Dale Juli Yo vi al Gloglo arriba a la derecha Estuvo cerca de Daric Yo después me separé Para, para, para Pero Estábamos todos arriba a la derecha Sí Entonces ¿Por qué solo a mí mencionas a mí? Estaba Anthony Estaba Gló Es que yo creo que Anthony llegó como después Mira Yo hice Yo hice El oxígeno Estábamos Gló, Gló, Anthony Daric estuvo Un ratito antes A ver Yo hice Yo creo Rápido al otro Yo vi a Emmett Yéndose a la derecha Fue la única que vi Yo vi sangre En la mano de Cherry A ver Es mentiroso Es que ella es doctor A la pena normal Exacto Me hizo mi Con una copia Emmett, ¿Dónde estabas? ¿Lo que estabas haciendo? Yo estaba pasando la tarjeta ¿Dónde? ¿Cuándo? Me había ahorrado Yo creo que es Emmett La verdad Yo creo que es Emmett Emmett estaba defendiendo papitas a muerte ¿Cuándo estaba defendiendo papitas? Mentirosa Yo estaba descargando datos Es verdad Te estás culpando a mí, pérdica Nunca Muy callado a Gló Para que sepas Para que sepas en el inicio Me hice un papitas Porque estabas escuchando Gente, como omisiones nomás A mí me faltan Sí, sí Mira que se la botan a Emmett Un segundo Maldito Darick, deja de votar por mí ¿Cómo sabe que soy yo? Está anónimo Porque es el único Que piensa que soy yo No, no es Cherry Porque Cherry también Queda un impostor Me voy Gente, ¿Cómo hacemos Para votar a Cherry? Yo estoy segura que es ella Hola, Cherry No, espérate Emmett, yo creo que sí Emmett Pequeña Ay, Dios mío Cúrrele, cúrrele ¿Ya terminaste tus misiones, Darick? Esta va a ser mi última Con vida Porque ahorita me matas Voy a ser detective Voy a juntar pruebas de que eres tú ¿Tú? ¿Qué viste? Hay un huanito ahí Pucha Acá, acá Sí Un huerfanito ¿Qué crees? Que por hacer esto ya te creí No, 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 no No, no, no Oye, oye, yo soy el celador Pero no revueltos Andrew está preocupado Porque no vamos a poder matar a nadie Miran a Marielo, miran a Marielo En la máquina En las cámaras Y Ragnar se mete Ajá Las encontré como quería ¿Cómo querías? Juntas A punto de matarse Me voy ¿Por qué Marielo? Estás tan enojada Cherry, ¿por qué me sigues? Tengo miedo Es para matarte No me maté Mira, una rosita Me voy Gua Gua Y soy yo Gua, un hombre No, se fue la luz No pagué Referencia al último Amon Todo el barrio De las velas que la vista No se apaga Se me cae igual de mal que el globlo Se fue la luz En todo el barrio Miren, vamos allá arriba Sí, va a ser Emel Y estamos con Toní Yo creo que es Emel No, Juli, espérate Juli, Juli No te vayas No, no, no te vayas Sigue mi voz Sigue mi voz, Juli Sigue mi voz Sigue mi voz Ahí voy No cayeron Hola El craft suge Sí, no Estaba como que muy preocupado De que estemos todos juntos ¡Felicraft! ¿Qué pasó? Adiós, Emel Adiós Pa' su casa EFB ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La cara de palo Pero Emetsu se llama todo Amas malo Estaba Estaba arriba Arriba En la mesa Esperando que terminen Sus berracas tareas ¡Vagos! 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 O era Yuli ¡Vagos! 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 Gracias por hacer justicia. Dariq. Dariq, Dariq. Gracias por hacer justicia muy bien. No me arrepiento de nada. ¿No pudiste hacer doble? ¿Crees? No, porque estaba bien pendeja la verdad. Estaba riéndome. ¿No le presionaste? No puedo creerlo. Estoy metiendo a Emmett papitas. Prometo ser mejor la próxima vez. Ay Emmett, qué bonita está. No, pues ya te voy a matar Dios mío. Raku, Raku, Raku. One dollar for misery. Come on, come on. Esa Mariblock mamona. No, no sé. Mariblock mamoncita. Ya verás, ya verás. Sí, sí, pero hay un porcentaje de 60%. Lo aumento si desean a 70. No, no, está bien, pero sacalo de que digas. Aún no puedo, aún no puedo. Ah, ok, ok, ok. Me parece, me parece. Vamos a esperar a alguien más, ¿no? No creo que es una planta. Listo. Eh, ¿cómo? Para que me digas si era o no. ¿Dales son los nuevos roles al final, Daddy? Es verdad, ¿por qué? No hay nada. Es que quiero sorprenderte, no quiero que spoilearte. Ah, ya. Es en las primeras partidas después lo pones. Ah. Sí, 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 sí. Votos anónimos. Ah, sí, lo dejamos un señor con tutu. Ah, ya no. ¿Cómo se ve, gente, para ver si... Hagamos mi reporte. Para ver quiénes eran. Me hablan acá, en este lado. Sí, eso está, palo. Eso quítalo. Eso que no salga. Hmm. ¿Pero cómo hago? No, para que no salga el... Creo que era el jex. Creo que era el jex. Algo de enonimato. Sí, muy sospechoso. ¡Ah! Miren, soy Nova. Ahí está. ¡Moscú! 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 Me desconectaron. ¡Moscú! ¡Moscú! Me silenciaron. ¡Moscú! Porque dejé a Dari como un tonto. ¡Moscú! Te silenciaron, mamu. Te silenciaron. ¡Moscú! 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 ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Dale, nada más! ¡No me va a apretar! ¡Mane! ¡Mane! ¡Mande! 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 No, no, no. Recién te escucho. ¡Mamón! 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 ¡Que te ignora! que voy a hacer todos esperan nuevos roles yo me comí un bait en tiktok, puta madre, no puede ser, dime no hablo, ¿qué he hecho? ¿qué cosa? 1 dólar o Mr. Gift 1 dólar, 1 dólar 1 dólar o duplique para el siguiente, duplique para el siguiente no, gracias, estoy bien ay, 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 no ¿qué pasó? ¿no trajo más? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿otra vez? ¿otra vez? ah, no, pensé que ya pasó a ver, a ver julieta es un lindarino espérate, espérate, ¿qué? estaba subiendo de enfermería y hay dos cuerpecitos ok, ¿puedo confirmar que no fui yo y tengo testigos? ¿puedo decir que yo no fui? yo tengo testigos de que no fui yo a ver, a ver, a ver y Darik me vio mira, estábamos Juli, Emmett y yo a la derecha así que ni uno no tres fuimos ajá ok pues yo estaba solo en enfermería así que no había nadie o sea, y fueron dos estaban los dos impostores porque habían dos cuerpos juntitos ¿dónde estaban los cuerpos? en ese pasado en ese pasado o sea no, 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 no tú estás muy callado o sea, que el Globlo no es a ver, Globlo, ¿qué tiene que decir? a ver, es el Globlo ya, mira estaba Juli, Dari y Emmett a la derecha Emmett, ¿confirmas eso? confirmó confirmó ya no mataron yo estaba a la izquierda con este cherry y entonces no pudimos ser nosotros dos quienes quedan papitas yo tampoco puede ser porque yo no fui ni a la derecha ni a la izquierda yo bajé ya no le puedo decir que también estaba haciendo way y luego subir para la cafetería para hacerle arriba y quién se va de la cámara que mentirosa yo digo que es papitas está bien miren si no es locochón no somos emet ni darick ni yo solo quedan dos duos papitas y mariblogs pero mariblogs le echó la culpa a papitas por lo tanto no creo que sean ellas y el otro duos son que se estaban defendiendo ya soy yo soy yo lo confieso yuy y guanis o sea para el de yuy a la verga a la verga por favor que locura se lo merecen por animación no hay no hay no se sabe no se sabe yo solamente puedo confiar en gente cayeron en realidad fui yo y ahora como vamos a saber si era o no esta mas dificil asi la verdad vete a la verga mano cambia de mapa si no este muy 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 este fácil creo mano no ni nuevo rol ni nuevo mapa no hay nada entonces corramos para oxigeno esta tarea super dificil porque y ahora jueguen con mods no mames si para descargar eso ya me dio virus imagina si descargo con mods están todos muy no me he encontrado a nadie voy a intentar juntarme con ajá voy a intentar juntarme con alguien después dicen aléjate de mi aléjate de mi aléjate de mi aléjate de mi abusivo asesino esta loco eseon no se nos fue la luz diablo 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 el diablo hermano es glolo y cherry cherry con loco es loco total para eso de verdad de verdad que no me pueden decir si es verdad no voy a poder opinar ahora si es verdad estoy entre lolo y cherry o loco según el chat hermano es el craft ya no me quiero nada ya olvide el olvide el no me digan que si no lo voy a tener que poner en modo modo mods pongan modo mods hermano eres tú no maten si lo mató no maten papitas no papitas qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó a ver ubicaciones ubicaciones no es electricidad electricidad voy a recrear la escena bien venimos gloglo y yo juntitos y vamos a hacer electricidad a arreglar la luz ajá y me separé un momento para hacer la misión que estaba arriba confiando en que estaba gloglo y papitas arreglando la luz llega gloglo y le dice gloglo eres digo papitas eres la asesina y dice papitas asesino tu foto y ya luego ya no escuché a gloglo y yo bajo y estaba muerto gloglo no estaba diciendo hoy 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 ahorita a ver yo estaba yo estaba caminando con emetsuki y hasta que emets gritó o no se fue emets o cherry no sé cómo para papitas qué tienes que decir al respecto yo tengo que decir que no estaba bueno no estaba no fui para arreglar la luz listo esa fue cherry estaba ahí no no se me fue para arreglar la luz no fue para arreglar la luz y yo no se fue no se si a ella puede cambiar forma no porque papitas habló papitas habló y yo escuché asesina tu foto asesina tu foto asesina tu foto y no se me dijo es algo que diría papitas es algo que diría papitas si podría ser papitas es algo que diría papitas pero esta un poco intensa cherry no porque yo estaba con gloglo y era mi pareja sabes o sea porque estaba o sea de que estábamos diciendo que los dos estábamos inocentes y que julio nos estaba diciendo no son los son los asesinos por no porque solo ha habido una kill en esta no se si no si no había habido más creo sí yo creo que si era maris ok si votamos a papitas y no es pero maris me matan a mí me matan a mí yo dudaría bastante de cherry yo también está bien está bien está bien no creo que sea cherry o sea yo estoy 100% segura porque papitas dijo que no estaba y si estaba ahí no no joder no esperen ok sospechemos de papitas ok sospechemos de papitas ok 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 lo siento gloglo no te puedo defender estamos más chill sigue votando a medar y que estoy segura vamos a traumatizar mano eres tú en realidad gente soy yo soy gay grítalo grita gímelo en vez de gritarlo gímelo hola 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 bueno Bueno, ¿cómo voy a asesinar a la gente? ¿Podemos cortarle la cabeza? ¿Dispararle? ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo? ¡Ay, concha! ¡Era loco! ¡No! ¡No le dio tiempo! ¡No le dio tiempo, Dorit! ¡No! ¡Era loco! ¡No le dio tiempo, Dorit! ¡Perdón! ¡No! Yo Darit maté a la gente con el postno Soy triste, yo no quiero ser ángel guardiérmela, renuncio a Dios ¡Qué vergüenza! ¡Renunció! ¡No, renunció! ¡Renunció! ¡Ah, qué curioso, ¿no? ¡No! ¡Siempre! ¡Que fue Cherry! ¡No, suicidado! ¡Estabas enemigos solas, carajo! O sea, la primera estábamos todos No merecía ser ángel guardián ¿Quién es locochudí? No tengo ni idea ¿Qué te importa, Marilón? ¿Qué te importa? ¿Por dios pueden sacar a Papita sobre locochudí? ¡Ay, güey! ¡Ah, sí! ¡No! ¡Digamos algo, Ropito! Solo queda uno Porque ya no están haciendo dobles ¿Ok? ¡Van a ganar o no! ¡No, son muy malos también puede ser! ¡Oh, son muy malos también! Yo creo que va a ser uno Creo que va a ser uno Yo siento que es locochudí Yo digo que si era Mari Pero... ¡Acabo de decir que es locochazo! ¡Ay! ¡Bájale caso a Emel! No, no es Papita Es que yo dudo de las tres, bro ¡No, Emel! No, yo no... O sea, es que me confunde mucho si Emel dice que por aquí estoy 100% con ella ¿Dónde estaba este cuerpo? ¿En el centro? ¿Dónde es como la gasolina? ¿De dónde? ¿Centro de dónde? Eh, perdón, ¿abajo? ¿En el centro de esta gasolina? ¡Entonces te pongo nerviosa! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¿Dónde está el arma? ¡Es locochón, gente! ¡Créanme! Estoy ahora pensando que es locochón Locochón Soy yo No, pero en serio Estaba en tu medio ¡Pero no soy yo, pendejas! ¡No sean estúpidas! ¡No sean estúpidas! ¡No sean estúpidas! ¡No sean estúpidas de pendejas! Porque ahorita me confundí de que Emel diga que estaba justo allá Pero... En el ochochón estuvo la última vez con Dari Que eso sí, en el episodio Amigos, que si sacan a alguien mal acá, que ya cagaron ¡Perdieron! ¡Chinga! ¡Yo no quiero perder! ¡Yo no quiero perder! ¡Ya voté por Cherri! ¡Ya voté por Cherri! ¡Ya voté por Cherri! ¡Ya voté por Cherri! ¡Ya la cagaron México! ¡Ya la cagaron! ¿Pero por qué yo? ¡Sí! Si crees que soy yo, Eskipeta, ella ¿Si crees que soy yo? ¡VOL проверión! ¡J Nico! ¡Pendejas, lo que Ustedes son! ¡Pendejas! ¡Adiós! 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 ¡Mierdas! Por decir la verdad ¡Eda, papita, si loco! ¿Le dije? ¡Julieta! Lancaster ¡No hemos creado nunca más en Julieta! ¡Nunca más creeré en Julieta! Se pasaron de ver... ¡Me engañaron! ¡Yo dije a los dos! ¡A los dos! ¡Los engañé a todos! ¡Parecía un hombre! ¡Oh, a mí! ¡Manipulación! ¡A mí tampoco! ¡A mí tampoco yo vi a Julieta! ¡Digo a Julieta! ¡A papitas y a locochón! ¡Nadie me creyó! Es que soy nuevo rol, mentiroso ¡Aunque no lo actualizan! ¡Claro, claro, claro! ¡Dime, dime! ¡Darick! ¿Por qué? ¡No, pero si no te maté! ¡Vayan, ya sé que no fue malo! ¿Deja qué? ¡Deja que se una a mi amiga! ¡Sí, sí, que entra, que entra, que entra! ¡Y me mató! ¡No, yo no dije nada! Yo estaba con Anthony riéndome de él y me mataron hoy ¡Yo desculpe! ¡Estoy muy triste! ¡Y me notó! ¡Yo desculpe! ¡Estoy muy triste! ¡Ya no quiero ser impostora ya! ¡Yo estaba riendo! ¡Deja que se una a mi amiga! ¡No está afectando! ¡No hay verdad papitas, ven todas! ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta uno, no? ¿Quién falta dos, no? ¿Quién falta dos? ¿No? ¡Friazo! 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 ¡Ya no confiamos en manipulachón! ¡No! ¡No miramos feo! ¡Manipulachón! 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 ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Otro mapa! ¡Vovaь en cambio de mapa! ¡O si el nuevo foguelo el nuevo! ¡Vuelo! ¡Cuál es el nuevo! ¡Cuál es el nuevo! ¡Ay si lees cierto! ¡Ya ven! ¡Que prometiste! ¡Los nuevos roles! Yo diría... Yo dirí... ¡Pasa que no ha salido justo! Yo diría gente... Que ya no se junten con Cherry porque es bien mala de aliada. ¿Pero de que... Se defendió con el cuerpo y espada. Era obvio que era yo. Es que Julieta no me cree. Julieta Holmes. Dije todas las pruebas posibles. Soy un asco siendo un hervorrión. Doy asco. Soy mal arda. Pero inician la pega que estén esperando. Espérense, espérense. ¿A mi papá o qué no va a venir? Falta una miga, ya se está metiendo. Ese no va a venir. Ese no viene en el que le pagues. Ya, y ni siempre. Que te calles. Ya, ya, a la siguiente que entre. Ya, dile la más que nos espere. No, es que ya está. ¿Qué bonita Mari? ¿Qué suena? Todas sonrojadas. Pausa. ¿Qué pasa? Busy destroyer. ¿Era sonrojo? Sí, 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 pausa. Busy destroyer se llama. ¿Ese ahí o se filtró? ¿Hola? Yo no veo como Paus Young. No, creo que es ella. Paus Young. Un saludo para Busy destroyer. Un gusto. Busy Young, Busy Young. ¿Qué escuchamos? Busy Young. Temo de qué hora se impostora aquí. Ok. Déjenme jugar, mi papá. Uy, nuevos botones de matar. Uy, este nuevo mapa. ¿Qué es eso? Uy, este nuevo mapa. Uy, ustedes no me dejan jugar a nuevo mapa. ¿Qué es eso? Qué miedo. Mira, acá hay agua. Sí, me voy a cagar. Pucha. Ah, mira tú. Es una playa, gente. Está interesante. Cuanto menos. Mira, tareas divertirte. ¿Más piola? Gente, no le digan. Pero no confío nada en Raccoon. ¿Por qué en mí no? No se hicieron nada, oye. Se fue encima. What the fuck? Lo escucho recontra lejos. Entonces, ¿qué está en Discord? Sí, weón. Se lo escucho en su pincha. ¿Y esto? En la cueva, ¿no? No puedes hacer reuniones urgentes durante una crisis. Ah, esto es para la reunión. Hola. Estamos en una crisis, gente. Una crisis ambiental. Oye, Uzi. Está allá comentando. Ok, es Sherry. Sí, lo fui yo. Es Sherry. Vamos a ver si puedo jugar. Vale. Escúcheme, escúcheme. Estoy escuchando doble. Solamente escúcheme, repito. Estoy subiendo. Sí, se escucha doble. ¿Quién? Sí. Sí, yo le escucho doble a Anthony. Vienen dos orejas. Yo sigo escuchando a Julieta, creo. Julieta, habla. Pero todos están muteados en Discord. O sea, estoy silenciado en Discord. A ver, para. Al asunto. Al meollo. ¿Qué viste, Sherry? Yo vi cómo lo cochó. Espérate, loco. Me dijeron a mí, ¿qué? Dale, dale. Contrólate. Yo vi cómo lo cochón. O sea, Julia estaba haciendo la misión ahí en... No sé ni cómo se llama esto, ¿sabes? Espérate. ¿Cómo se llama esto? Ya, te crees. Te crees que nadie conoce el mapa igual. Mining Pit. Claro. El mapa es nuevo. Bueno, la parte superior derecha. Y llegó lo cochón. Un momento, un momento. Y la mató y estaba corriendo. Justo cuando lo reporté. Loco, ¿qué dices tú? En tu defensa, lo cochón. Hice la misión del agua y el agua te mandaba para arriba. Subí arriba. No me creo. Y vi a Sherry viniendo en mi dirección y el cuerpo de Julieta tirado. Cuando me vio, regresó y reportó antes que yo. Ok. No sé. Ya no creo en manipulación. No, ya no me creo en manipulación. No, no me creo en manipulación. No, no te creo. No, pero ¿sabes qué cosa? Un segundo. Yo le quedo loco porque es difícil que se inventa una tarea de este mapa nuevo. Pero pues es que no sabemos cómo comprobarlo. O sea, bien, no me crean. Es mi culpa por ser hombre. ¿Qué tenía que ver eso? Está que nos manipula, está que nos manipula. ¿Qué son tosas? Si yo lo compro en él. Es Kaipe, Es Kaipe, no más, es Kip. Para vengar a Yuli. O no. Es Kip, no más. Es Kip, sí. Si yo le digo en un juicio. Si Julieta estuviera aquí, me daría la razón. Solo digo. Está muerta. Por eso la mataron primero. Es Sherry, es Sherry. Es Kip, es Kip. Es la morada de boteza que está. Ya botella, ya botella. No sean pendejos. Es Kip. Escuchan, si hay una misión que se va para arriba, no era loco. Dios loco, Chandy, mejor en el bote Puto, lo quemaron Oh, lo quemaron, oh, lo quemaron Igual ya estaba negro Lo quemadísimo, funadísimo Hola, papitas, eres tú Vamos, vamos, vamos Yo soy yo, te voy a matar, pum Pum, todavia What the fuck es esto? Oh, misión Huh Quedo carboncito Si, así es La puta madre, odio esta misión, es una mierda 9, 7, 4, 8, 9 ¡Desentiérrate! Ahí está Oficina inactiva, 9, 7, 4, 8, 9 Nadie le importa la crisis Oficina inactiva, backup code Gay y el que me mata No sé que seas ahí, gente Gay y el que me mata, gay y el que me mata ¿Tenemos que hacerlo todos al mismo tiempo? Ni cagando, 4, 1, 0, 7, 2 Oficina inactiva No, no puede ser No, no, no Creo que tiene que ser uno allá y otro acá Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate La manazo que le sale Miren, ¿qué es esto? Misión Ah, por acá, pero yo no veo los comps Sí, ya te quería ¡Asesina! Cállese Cállese ¿Y ahora? Este es el reactor Si bajamos... Oye, me han pasado grandecito, eh Grandecito, eh Mami, ¿qué pasó? Grandecito, eh Puta, tengo todos en laboratorio Yo creo que... Yo creo que... Raccoon se ha subido todo el... Para que te cochen de un kilómetro, eh ¡Sí, miren! ¡Ey, ey! ¡No! ¡No, Mari! Espera, dos cosas, dos cosas Primero, ¿dónde están? No los miro nadie en el mapa Muy grande ese mapa, creo Yo volví a la... A la esquina de arriba Que tenía que hacer mi misión y no pude Sí, ya me fui hasta arriba Es gigante Sí, muy grande, muy grande ¿Qué pasó? ¿Nada más por eso? No, es que de verdad no lo... Sentí que se me había bujeado Porque no miraba a nadie Murió Mari igual Puse un montón de gente Yo estuve sola con Dari Con Anthony Con... No, con M... Estaba Raccoon A mí ni me mencione ¿Alguien vio a Mari? ¿Y alguien vio a Mari? No, no, no No, no, no No la conozco, no la conozco yo Qué cabrón Se ha filtrado el código Se ha metido ahí este Ay, qué torrante No, no, no A ver Bueno, si no sospechas de nadie La vieja confiable Oh, pero sí están en el mapa, ¿no? Porque yo no los encontré ¿Pero dónde la encontraron? Sí, estaban por ahí O sea, ¿dónde estaban? Ah, nos hicieron... No, 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 era... Llamar a emergencia No, no, escape, escape No, te lo voy a llamar por la pura No, pe, porque es grandazo Quería saber que se me había bugeado Estaba haciendo mis tareas al otro lado Es grandazo entonces el mapa Es enorme, ¿o? Ah, ok, ok Ya, bote, bote Puse destroyer En tu battle crew link En tu battle crew link Pon distancia de vos a 5 Nomás lo tienes en 15 Que te escucho del otro lado el mapa Ay, sí A la madre Agraba lo escucho en otro mapa Sí, pónganse a 5 nomás en opciones Ah La barrita esa ¿Qué hablas? En el battle crew link En el battle crew link 5.3 Pero solo lo... Está en 5.3 el mío Ah, ni que onda No se puede mover, eh Bota, bota Pusillon No, pe, alejate, acércate Que están jugando con mis sentimientos Ah, solo se pega bien a la sala ¡Bote, bote! Pusillon, bote Falta el... Pusillon, pusillon Pusillon, dale Pusillon Oye, ¿quién es Pusillon? Pusillon Pusillon Merecido Ah, chinga Si lo merecías Darick, por Dios ¿Por qué? ¿Qué hice? Tu... Nadie Omisión Ah, ya Me voy, me voy, me voy Puro el streamer acá Ahora sí ya le crees, ¿no? Puro sin futuro A ver Me arrepentí Concha, soy yo de verlo Escuchar otro kilómetro Creo que es que solamente se puede cambiar la sala la gente Creo que cuando ya... ¿Cómo llegó hasta allá arriba? ¿Termine esto? Te escuchan todo su gameplay, güey Me mates ¡RACOUN! Si Ah, si me escucha allá, WTF ¿Quién me llaman? ¿Quién me llamó? ¿Quién me llamó? ¿Quién me llamó? Asesina... Ah, miren, por acá es ¿Qué es esto? ¿Qué se hace acá? Ah, es el tiempo Tengo que esperar nomás Hola, Anthony Graf ¡Me voy! A ver... No me maten No me maten Ah, me maten, por favor Ahí está Más rara la misión es de acá Fulongo Bueno, regresaré Y ahora acabó el tiempo, ya Ah, esa es la llamada de emergencia Anthony Graf Anthony Graf Oye, muy grande esa mapa, gente Lo voy a cambiar, creo, eh ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Qué susto! Y acá Listo Y esto... Verle huevo... ¡Creció! ¡Maravilloso! Tiene hambre ¡Ah, madre! Ahí está ¿Vamos a cagar las misiones nuevas? Sí Sí La casa de Mari es... Mano, mutea racoon Porque son así ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay! Mira, justo estábamos conversando Fue andate ¡No! ¡Sorry! No, 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 es broma, es broma No saben lo que he visto ¿Qué cosa hacen? Ni sabrán ¿Quién fue? A ver, a ver Ubicaciones, dígame ¿Dónde estaban? En el... En lo que acaban de activar No sé cómo se llama Rector Ahorita mismo yo estaba con Gloglo y Raccoon Sí Estaban que rajaban a Nemi Sí, así es Digo no Después no he visto a Dariq, la vi a la izquierda Y... Sí ¿Dónde estaban Dariq y Tini? ¿Dónde estaban los dos? Rector Yo estaba matando al más Estaba haciendo la misión de un huevo Ah, chévere Ah, bueno Yo hice... La misión de... Yo hice la mitosis La misión de arriba a la derecha Uy, se trabó, se trabó Estaba nerviosa Estaba nerviosa Estaba nerviosa Arriba a la derecha Es donde estaba el cuerpo Ahí estaba el cuerpo Arriba a la derecha ¿En las escaleras? Yo no las vi No, arriba de las escaleras Ah, chingada Yo bajé por las escaleras y no había cuerpo O sea, mata y cierra los ojos No sé, no sé Ya Cherry ¿Y quién más? Ya es la pregunta Porque son dos, ¿no? A ver, ¿quiénes descartan? Sí, sí, son dos O sea, descartan dos No vi a Anton y yo Pero los demás No, ya... No, yo no tengo ni idea Yo creo que de Timarín, gente De Timarín No, pues eso no sirve Zapatito roto Papita, ¿tú qué viste? Yo llegué al lugar ese Donde encontraron el cuerpo antes Arriba a la derecha Y estaba ahí Emetsuki muerta En el suelo ¿Cómo estaba muerta? ¿Puntando para dónde? En las escaleras tal cual No sé Un poco voy a saber eso ¿Estaba tirada en el suelo o nomás? No tienes que ver, ves Pero ¿cómo estaba? De repente De repente en la tierra se vio o algo así ¿Cómo escribí si no tenía cabeza? Bueno, ya... Ya, Esquipen o Cherry Una de dos nomás Porque no sabemos ¿Ya me votaste el bicho, Dari? No, se odian, creo Cherry, Cherry, Cherry Hay que arriesgarnos Hay que arriesgarnos Es papita Hay que arriesgarnos Ahora sí te escuchamos Hoy sí votaron a Cherry ¿Qué te da broma? Yo soy Cherry Que era mejor en el bote Era broma No, la quemaron What are you doing, este bro? Oye... Ojalá que la haya vengado No, es mudo Pussy Destroyer de frente Amigo, llegó y ya le pusieron chapa No respetan eso Ah, se cambia Concho, ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Quién soy yo? ¿Por qué soy? ¿Por qué soy? ¿Por qué soy Cherry? ¿Qué fue? Ta madre ¿Qué fue? Bueno Aclaro lo dejé arriba Ok, voy a ir a misión de abajo Me estoy dejando todo lo que puedo Le sigue escuchando No puede ser Estoy llegando a mi misión de abajo De abajo Ta madre No Mejor veo otro stream No, es que Creo que acá no se puede cambiar Ya en el lobby Botar la basura Mira, ni en la Peruvia No hago esto Ven, alumno ¿Alumno? ¿Alumno? Ahí está Ahí está ¿Ya caen mis tareas entonces? ¿Cómo son tan lento lo demás? ¿No? Ahí la mitad la barra Se me perdió Ah, ahí está, ahí está ¡Pam! ¿Qué es eso? Nuevo rol, telepata Uy, cerraron la puerta con hongos Pendejos se creen Oigan, estamos en problemas, ¿no? Podríamos ir por la misión Vayan yendo, yo tengo misión acá abajo Así que vayan, vayan, vayan Bueno, a menos el carracón creo que no es Casi cien por cien, eh No hay manera que... Justo, justo Puta, ¿cuál era? Cambio de mapa, después voy a poner el segundo Mamma mía, me faltaba esa misión Digo, oh no, papi Bebe ¿Qué? Papita siempre fue inocente ¿No estaban con papitas? Long, lo te dejé con papitas No, yo estaba con Anthony Hemos activado el... ¿Dónde lo mataron? Raccoon ¿Ah? ¿Yo? ¿Qué tienes que decir? Yo estaba abajo haciendo la misión de bajito Les digo en el mapa, espérense Estaba... ¿Dónde está Greenhouse? Más abajito Escucha, a Raccoon la escucho desde 5 kilómetros Y no hay manera que haya sido ella Porque estaba... Hola, 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 hola ¿Se me escucha ahí? ¿Hola? ¿Qué tienes que decir? Yo tengo dos sospechosos Gloglo y Raccoon Esperando... Oye, pero si estaba contigo yo Claro, te dejé con Gloglo y les dije vayan para arriba ¿Sabes qué pasa que? Mira, Raccoon puede haber matado y se puede ir abajo Gloglo puede haber matado y me puede haber ayudado con la... Con el escáner Imposible Imposible ¿Dónde estaba Pusillón? Es que yo recuerdo que los dejé con papitas ¿Dónde estaba Pusillón? Si, ¿dónde estabas? Miren, entonces yo sé qué estaba haciendo Si, ¿dónde estabas? Al inicio estuve con el rojo Y después estuve con un amarillo Que es el que está muerto Pero si yo hubiera sido Si yo hubiera sido No me estaría poniendo en mesa de plata, ¿ok? Después me fui a hacer una cosa de una... De una misión Como una regadera, que no entendí Luego subí unas escaleras Luego me fui por una tirolesa Luego quise como intentar hacer unas weas Pero no me salieron Y ya luego... Una wea No, no soy yo, weón ¿Por qué más puede ser? Anthony No, 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 no ¿Dónde estaba Dario? ¿Y Dariq? Yo estaba tratando de bajar el rango de tu voz Porque estaba en el otro lado del mapa y te escuchaba No sé cómo Yo estoy confiando en tío Ay, perdón O sea, yo sé que tú no eres porque te escuché todo el rato hablando de misiones O sea, pero... Oye, creo que soy yo, no sé quién es Oye, estoy empezando a hablar de mí también A ver, espérense, no nos conviene... No nos conviene de votar ahorita Porque si no le vamos a dar muchas oportunidades Yo confío en Raccoon y Anthony, ¿eh? No confío en Dariq y... Entonces podemos seguir en grupo A mí me falta una misión, la de bajito Voy a votar a Pusil Soy coreana, wey La de abajo Ah, pero ¿del norte o del sur? Ah, del sur, del sur en la esquina inferior derecha No, no, Corea del Norte, estoy que le pregunto ¡Ey! ¿Por qué me votaron? ¡Ay, no, no! ¡Me mataron! ¡Me mataron! Bajemos ahí, pero no nos separemos Vayamos en grupito Vale, vale, vale ¿Cuántas personas les faltan? Me voy por acá Dariq, los sospechosos Dariq y Dariq van juntos Y nosotros tres vamos a bajitos en la misión Espera, un asesino haría esto No se separe Es verdad No se separe Ah, te digo no se separe A ver, mi pina Ponte, vente, ponte Ponte, ponte Ok, ok, Arie, mira, escúchame No, no te separes Ok, se han ido arriba ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Qué chalazo! ¡Qué me hiciste? ¡Me pegaste el Siga! Ari, ¿tú lo estás haciendo, no? Disculpa, pero veo que... Qué rico yo. Dice en su mano. Chicos, auxilio, soy otra persona. ¡Ay! Ahora, ahora, ahora. ¿Qué es eso? No sé. Cada vez que estamos con Ari, eso pasa. Eso lo hace el asesino. Medio raro. Qué raro, la pusillón. Medio raro. Hola, Ari. Cada vez que estoy contigo, me transformo, Ari. Qué raro. Yo creo que entonces eres tú, ¿no? No soy yo. ¿Cómo voy a ser yo? Eres tú, me estoy dando la culpa. Pusillón. Yo ni siquiera sabía eso por eso. Es que siempre que estamos contigo. Me pasó eso con Lulu y contigo y luego con Ando y contigo. Tengo tarea, tengo tarea. Venga por acá, venga por acá. Ok, ok, vamos, vamos. Ven, ven. Ah, ahora somos otra persona. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hizo, Manu? ¿Qué hizo? Cuando estamos transformados, ya le maten, no reporten. Ok, baja, baja, baja. Estoy en la playa, estoy en la playa. Loglu y Dari que se quedó solo Ari. Ok. Escuchen. ¿Qué? Entre nosotros soy un asesino. No, en serio. No. Sí, así. Por eso es que no reporten, no reporten, no reporten. Ya, ya, no reporten. Si no han muerto, no reporten. Ok. El que reporta es el asesino. Gente, ¿cómo le falta tantas misiones? Dependió a mí hace media hora, güey. Ok, tengamos paciencia y hagamos misiones. Fantasmas, hagan misiones. Sé que nos están oyendo. Ven, es ella, güey. Es ella. Cada vez que ella está ahí hace algo raro. Tengo miedo. Bajen, 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 bajen. A ver. Esta madre más grande esta mapa imposible, güeyón. Cien por cien lo cambio ahora. ¡Alien, alguien! ¡Vamos a ver qué pasó! ¡No puede ser! Y yo me quedaré con Antonio, él es mi cuartada y lo maté en mi cara. Lo mataste en mi cara tú, Glocking. ¿Puedo hablar? ¿Cómo te llame? ¿Puedo hablar? ¡Glocking! Yo reporté, yo reporté. Raccoon, Dari, se confirman las sospechas. Pusillón mató a Anthony. Es Glocklo. No puede ser Glocklo. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo he estado con Glocklo, sale ese humo y nos transforma. Y cuando he estado con Anthony también, ¿sabes? O sea, han sido dos personas y sin Glocklo no estaban, ¿sabes? Pero estoy diciendo que la mató. ¿Qué más quiere? ¿La ha matado delante mío? ¿Qué más prueba quiere? No doy sospecha con Ari, lo siento Ari, si no eres tú, me mato aquí mismo yo. Lo siento, es por tiempo. Fuera asesina. A él lo conozco más tiempo. Fuera asesina, mataste a mi amigo. Ya no podremos hacer colaboración porque lo mataste. Sí, sí, sí. Ya la hubiera reventado, amigo. ¡No mames, era un glóbulo! ¡Eh! ¡Oh my God! ¿Era yo? No puede ser. ¡Eras tú! ¡Aguanta, aguanta, Ari, no aguanta! ¡No, es imposible! ¡No puedo ser yo! ¡Aléjate de él! ¡Aléjate de él! Gente, no puedo ser yo, se lo juro. ¡I don't know! ¡No! ¡Aléjate de ahí! ¡Aléjate! ¡No! ¡Así es, así es! ¡Dari, corre! ¡Ay no! ¡Era él! ¡Confía en Glóbulo! ¡Y yo con todos iguales! ¡No puede ser que le guste en todo el lado! ¡Está en mi cabeza! ¡Yo creo que se prende o está en mi cabeza, Raku! ¡Me cago en todo, güey! ¡No! ¡Dari, cuántas veces hemos visto el amor tú y yo! ¡¿Y si pongo la mano allá con que harás en mí?! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estoy triste! ¡Pueden ya no! ¡A la mano, ve! ¡Oye! ¡A ver, a ver, te la toco! ¡Nargas, nargas, nargas, nargas! ¡Ah, represión! ¡Te la toco de nuevo, te la toco de nuevo! ¡Miren, miren! ¡Lucreche, espere el segundo, te la tocaría! ¡Dari, huye, por favor! ¡Es imposible, mi amor! ¡Yo no soy! ¡Es Rakuun! ¡La mató con la telepatía! ¡Tienes razón! ¡Te confiaré a ti! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, Rakuun, tus baños se demoran en llegar! ¡Buena, Gló, Gló! ¡No, no puede ser! ¡Oye, Rakuun, anda al Peter Kruling y bájate! ¡Bájate la distancia de vos! ¡Ve a invitar tu pollito a la brasa! ¡Oiga! ¡Dame la agenda! ¡Alumno, dame la agenda! ¡Te voy a reprobar! ¡Dame la agenda! ¡No, no! ¡La agenda! ¡Si tal lo de que los... ¡La agenda, alumno! ¡La agenda! 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 ¡Es culpa de Maribón, no mía! ¡Te lo culpa de Maribón! ¡Report! ¡Report a la agenda! ¡No, ya ríe! ¡Rakun, cambiamos de color! ¡Voy a suicidarme! ¡Rakun, quieres cambiar de color! ¡No! ¡Mi color! ¡Me gusta el rosa! ¡A mí me gusta el negro! ¡Ay, qué rico! ¡Oye! ¡Qué rico, a mí también! ¡A mí me gusta otro! ¡Oy, WTF! ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo le trajo el negro? Yo solamente podía tres partidas. Me divertí mucho. Muchas gracias por invitarme, ¿eh? ¡Me lo he pasado bien! ¡Buu! 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 ¡Ah, me quedo una más! ¡Ya, me quedo una más! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero recorre, recorre! ¡En tu aplicación baja tu rango! ¡Te escucho de todo el...! ¡Ponga! ¡Sí, baja su rango de...! ¡Ah, eso! ¡Es que no sé si...! ¡Es que no sé cómo bajar eso! ¡Perdón! ¡A Pussy! ¡Pussy también! ¡Para que no bajen su rango! ¡Pussy! ¡Sí, solamente no sé! ¡Se llama, no sé! ¡Bájame tú! ¡Bájame tú! ¡Bájame tú! ¡Bájame tú! ¡Bájame tú! ¡Pussy, qué tal! ¡Ya, empiecen, empiecen! ¡Voy a hacerme un cafecito! ¿Por qué te pusiste ese nombre? ¡Ban, ya empezó, loco! ¡Pussy Destroyer! ¡Pussy Destroyer! ¡Pussy Destroyer! ¡Oye, no siento! ¡Es que yo nunca había jugado con esto! ¡Ele creo ni... ¡Esta es mi última banda! ¡Ah! ¡¿Quién es la nueva, carajo?! ¡Arient! ¡¿Quién es la nueva?! ¡Ay, ya se me va a gozar! ¡Respeta, respeta, respeta! ¡Por favor! Este mapa lo odio Buena, gente ¿Paparon el rango, no? No sé, tú tienes que... Acá es individual de esa huevada ¿Cómo se hace esa huevada? Ah, sí, quítelo a través de las paredes Creo que no se puede ver Solamente podemos escuchar a los que vemos ahora Ah, ok ¿Qué f*** me la escucho a ella? ¡Qué mierda! No sé, güey 7, 2, 6, 6, 5 Listo Perdóname, nunca fue mi intención hacerte daño No, tranqui, tranqui Perdóname, tranqui Está bugeado, creo ¡Qué padre! ¿Pero tú me escuchas a mí? Sí, voy a poder contestar algo Por mí que no va pasando esto No me escucho Perdóname por todo Ay, no, mi pobrecita Ese es súper tierno Ahora me siento de la vea ¡Gragla, mira, lastima a alguien inocente! ¿Qué es Discord? ¿No es Discord, estúpido? Tú y Discord de todo Encima estoy muteado ¿No es Discord? Aparte, saldría acá Todos los... Asesino Está bugeada, creo ella Sí O será individual No creo que sea individual Yo lo creí ¿Cuál es este? El A3 Tengo mi desarrollo de personaje ¿Qué? ¿Lo hice mal? ¿Qué? B1 ¡Mucha madre! ¡Me pones el video! ¡Hola, amigos! ¿Qué? ¡Masaramos de algo importante! Así que creo que podemos seguir jugando Ya no va a jugar con nosotros, eh No, igual se fue por su café, creo Quiero decir que yo me crucé con Ari y con Gloglo Pero, Gloglo, ¿de dónde venías tú? Cuéntanos ¿Yo? Sí, ¿de dónde venías? Pues, de Arequipa, ¿no? No, no, pues no, no me hizo gracia ¿Cómo tú eres? No, me refiero a de dónde, ¿de qué parte venías el mapa? Ah, del inicio Muy payaso, muy payaso, creo ¿Qué es el payaso? Está chistosito el día de hoy Espérate, espérate Espérate Raccoon, ¿por qué me estás acusando a mí? No te estoy acusa Te estoy preguntando Ah, ya Te estoy preguntando Soy inocente Ok, así como el... No voy a decir nada Este... Ok, lo encontré En la parte de la cafetería En donde están las navesitas Bien abajo En la esquina inferior derecha Para los que no se... Gente, ya sé quién es Ah, no puede ser Vale, yo me crucé con Ari O sea, con Gloglo Y con... Por WhatsApp Y llegué ahí Ah, no sé si es tema de... Pero escuchaba a Darick desde lejos Pero no sé dónde estaba Darick Sí, Raccoon... Yo puedo preguntar Raccoon... Digo, Darick Ah El muerto estaba abajo ¿Por qué no lo reportaste Estabas arriba? Porque estaba arriba Pontejo y el otro estaba abajo Porque no lo vi Ya, ya, chito Sí, te eres De verdad Yo creo que es Darick Estamos abajo Tú estamos en otra esquina ¿Por qué no lo viste? Puta, porque no estamos ahí Cuidate, guapo No, pero lo ha matado ahí Cuidate, guapo Por delante, oe Ya, ¿por qué no estamos? Ya, ya, este... Bote, bote, bote No murió nadie Yo recomendaría así Porque no vi más O sea... No murió nadie Lo encontré en las naves Oigan, el muerto La escucho todo el tiempo Pero si te den el mojito a Darick Por si acaso Porque es cerca de la zona Es que no se bajó su huevada Voy a mutearla Ya, deca de llorar Ahí está Mami, la sigo escuchando ¿Cómo? Creo que ya no es el crew link Ya La acabo de mutear La sigo escuchando No sé Está en mi cerebro, huevo Está dentro de mí ¿Qué les pasa? Casi te mata Ya no se puede bromear ya Con mucho ambiente Para este equipo Ok, donde están mis compañeras Está quemando por telepatía ¿Quién lo diría? Uy, espera, espera No se lejen, no se lejen Aquí está Papitas M, Yuli Anthony, Keraf Glowlo Está que se van para arriba A ver No sean payasos ¿Tú me escuchas a Darick? Pero desde 5 kilómetros No sé por qué ¿Tú me escuchas a mí? Tú y yo estamos en llamada Creo, parecía que estamos en llamada En Discord ¿Hola? Muerto Sí, hola Pero no sé cómo Mira ese asesino Que se mueva es gay Pero es que Voy a salirme de Discord Espérate ¿Cómo se quedaba en retiro? Mira, hasta mi homster está quieto Te asustamos No vale esa técnica No vale esa técnica Si estuviera Ay, carrosquete No, que se movió Primero Pussy No dices que Darick es gay Uy, uy Pussy De frente Pussy Gente, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que me digan Que soy una persona Ete? Digo, homo No sé, no tiene nada de malo, ¿no? A ver, voy a ir a A ver, que los estoy dejando a todos Creo Uno, dos, tres, cuatro Buena gente ¿Esto abajo? Sí Mucha gente por acá Sopechoso Yo estoy yendo a hacer mi misión de abajo Aviso Informo A ver, acá hay un muerto Mira A Pussy la veo bajar Subir Como que no sabe qué hacer Un poco raro, nomás Es que estoy Estoy siendo la más investigadora Con permiso Ya te creí Ya, yo, ya Trabajando No, no, no me maten por favor Escucha, la voy a seguir Si me muero es ella Mira, mira, mira ¿Para dónde se iba? Hasta que regresa Me parece bien Me parece bien Ok No, creo que es él A ver, es una tarea Uy, concha ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, gente? ¿Qué pasó? Yo vi a Gloglo meterse en una alcantarilla ¿Qué? No sé que eres una rata Espérate, espérate Creo que él ni se dio cuenta Que estábamos viendo No, espérate ¿En qué momento? Dígame, ¿en qué momento? Cuando estaban las luces apagadas ¿Qué? Él pensó que estaba muy oscuro ¿Qué pasó, gente? ¿Veíamos por el rango? Ajá 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 Se alcanzó a ver Sí, creo que somos tontos Sí, creo que somos tontos ¿Qué? Pero a ver, déjanlo hablar Ya votaron todos No son huevones Yo lo vi, o sea Lo vi, lo vi Porque estaba rojo de sangre Gente, escúcheme Gente, escúcheme Yo soy docente Pero por mi muerte Escuchen Mi muerte, creo que valga la pena Es Julieta y Tini Yo soy inocente Porque estaba hablando tranquilo Con mi gente Soy inocente Pero mi muerte No sea en vano, por favor Está bien, Globo No quiero que sea en vano ¿Te metiste a una alcantarilla? No, no me he metido De repente era un cambio de sexo Es probable Yo solo desconfío De Julieta, Tini y Daric Y me voy Hasta yo votaré por mí Si no es Globo o es Daric Necesito un O7 ¿Cómo yo qué? ¿Cómo yo qué? Un O7, por favor Porque me mataron injustamente Me mataron un inocente El día de hoy Pobre Mote ¿Quién te acusó? ¿Quién te acusó? M, puta Dale Sale en el toro Ya, ya, ya ¿A quién? ¿A Globo? A Globo Tranquila, Globo En el comercio Yo te recordarán No te preocupes Yo confío en el Globo Los quiero, muchachos Yo te siento Fuera, Rata No pierdan, por favor Julieta y Daric ¡Aaah! ¡A Globo, Globo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, espera un momento ¿Por qué puedo hacer esto? ¡Ey! ¡Se metió en la alcantarilla! ¿Quién? ¡Daric! ¿En serio? ¿Es ingeniero? De repente Debería que preguntar ¿Es ingeniero? Yo recién mentiré Que soy ingeniero Dime Te vi metiéndote En la alcantarilla Que tienes De verdad lo vi No, no Soy ingeniero Mi ropa Estoy limpiando La alcantarilla Se dice Gracias ¡Auah! Oye, tengan cuidado Abajo Porque Escuchen Raku Daridari Raku Y los Nox Están solitos Abajo Y me votaron ¿O? ¿Están poniendo algo? Mmmmm Me ha ido raro Nomás diré Me votaron ¿O soy yo? Mira, mira, mira Arriba un muerto Arriba un muerto Te he puesto De la nada Maribloquez Raku Raku Está muerta Acá están Mira, mira, mira Han planeado algo No, Raku Es una doble Corre Corre, corra Corre Corre, Raku No confío en ellos ¿Puedo usar esto? Han planeado algo Oye ¡Ah! ¡Eh! ¿Lo viste? 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 ¿Qué fue? Mi click Mi click fue ¿Viste que no era yo? ¿Se murió? ¿Viste AnthonyCraft? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Quién fue? Tomo dos Escucha, estábamos Yuli Raccoon, Anthony y yo arriba Así que ninguno de los otros fue Uy, yo pensé que era Yuli Dilo, dilo AnthonyCraft Dilo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue una niña que era su cara Así que fue una huevón Ya Ya Sé que no lo creo quien se gustó Yo pensé que era Yuli Escabarte pero Ya me mataron todo Staric Todo te queda rendirte Bueno yo voy a ir por mi mismo Pero hard Pero bien conjunto Saben que existen nuevos roles por la actualización Nuevos roles María Ban de artes Es un nuevo rol Gente me votaron por Hebon Quizá querrían hacer una doble y se equivocaron No fue, no fue, no fue. O sea, Darik ya le fue. Ok, yo creo que sí. Yo creo que yo no fue. A Darik le fue a más. Puta, me votaron a mí, gente. Soy inocente, siempre lo fui. Darik, mira, te escuché. ¡Ah, chicas! ¡Mamma! ¡Ah! ¿Pero? ¿Y ahora? ¿Qué pasó, Mari? ¿Qué pasó? Es Anthony. ¿Cómo? Es Anthony. ¿Por qué? ¿Por qué te quedé? ¿Por qué es hombre? No. No, no, no. Tiene razón. Tiene razón, totalmente. Tiene razón, totalmente. Totalmente, totalmente. Por nacer con pita. ¿Cómo? ¿Cómo? Con pina. ¿Es lo que te tocó? Por nacer con pichula. ¡Ay, qué cierto! ¡Ay, pero! Es que todos son mujeres. Me acabo de cuenta que son mujeres todas. Me la va a cortar, gente. Me la va a cortar. ¿Cuál es tu pene? No sirve de nada. ¡A la mierda! ¡Adiós, Anthony! ¡Adiós, supremacía de mujeres! ¡Bye, bye! Bye, 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 bye. Hazme win, Anthony. ¡Adiós, Anthony! ¡Qué mierda! ¡Gente, hay que hacer lo mismo! ¡Pero contra mujeres! ¡Ahora sí podemos jugar bien! ¡Yay! ¡Ay, qué huevadas! Son un montón de mujeres. Me acabo de dar cuenta. ¿Por qué tantas? ¿Cómo están los penes? Cuando uno necesita. ¿Qué es esto? Gema, gema, hueso, hueso. Ahí va. Chala, diablos. Pero si era el crack, dices. ¿Si era el crack? Merecido. Tú invitaste, dices. Sí, yo puse a ver quién quiere jugar. Yo, puta, puro yo de mujer. O sea, nada de malo, ¿no? Sí, está muy calladita. Ella habla mucho. ¿Y ahora? Ok. Yo tengo misiones en el reactor. Si alguien me mata ahí, pues... Hoy no han hecho nada las misiones. Nunca se nos la mitad. Creo que han puesto demasiadas misiones en todo caso. O la gente es vaga, simplemente. ¿Le pagaste? ¿Le pagaste? ¿Le pagaste? No, no, no. ¿Por qué puedo escuchar a la gente? A ver. Tengo superpoderes. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No me digan. No. Voy a hacer esto, voy a hacer esto. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡No! ¡Mira! 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 Yo bajé. Te vi reparando la luz. Bajé y ahí estaba. Ahí estaba. Me ubiqué. Sí, en medio. Todas fuimos hacia arriba, menos Raccoon, creo. Bueno, adiós Raccoon. Es cierto porque Julio y yo no pudimos haber sido ya que fuimos arriba. Y parece que Cherry también. Sí, o sea, pasitas. A ver, espera, espera. Es verdad, espera. Mariblox tiene razón. Yo la vi subir. Subió conmigo. Yo fui a las luces. Y ella se fue más para arriba. Y yo dije, ah, seguro que yo voy a arreglar las luces. Pero si el cuerpo estaba abajo, entonces en este caso, no puede haber sido Mariblox. Solo en este caso. Digo, no dejo de dudar de ella. O sea. Mano, entrega. Que fue? Genes, son cuatro hombres, no más. Y, sí. Oye, 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 estoy escuchando. Oye, 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 estoy escuchando. Oye, 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 estoy escuchando. Oye, oye, oye. Oye, oye, estoy escuchando. Oye, oye, oye. de que no mataría a Emetsuki que tranquilos hablar ahora eh un sillón que no me traicionaría de esa manera a Emetsuki y si soy dama con ramo uy ya bien 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 ya bien 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 oye quien es aparte de Sherry no creo miren 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 es este eres tu P.O.E estoy muerto pendejo si el mío votaron no eras tu? no no era yo, Sherry y alguien mas eh no, no hubo kills ah era Anthony, era Anthony era yo, por eso me pareció injustazo jajaja jajaja me votaron por hombre que mierda me votaron porque yo me puse a descargar jajaja pero me votaron por hombre jajaja que hacemos gente? deseskipiamos 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 no votan de una y faltan mas de la mitad tenemos si o si que sacara a alguien demision a ver si son dos ya esta no vamos a hacer las misiones votamos a toda la mujer igual no me enojaría Ah, yo pendejo haciendo misiones Y estoy muerto A ver, ¿dónde está Cherry? Estoy que seguro que es ella No, no, por lo que escuché Papita, racoon Cherry, ahí está Chitosita Uy, ya cagaron Papita No, papitas Papitas ¿Dónde está papita? No la vi pasar, eh La víctima Mira, mira, se va a meter al cantarillo ¿Para qué es? ¿Esto para qué era? Ah, vale, ahí se puede ver más o menos quién pasó Pero eso es muy difícil de ver, eh Ah, aquí están papitas A mí me dio susto No te había visto Que es racoon Como miente, Cherry Como miente Solo quedan a cinco, entonces No va a ser Nika Tiene que ser muy buena para hacerlo Uy, racoon no se fue Racoon se fue Racoon, huevón No, no, no No, aparte No, no, no No he sentido que sea racoon Porque ella misma se mutió Para no escuchar quién O sea, no quería saber quiénes eran Entonces racoon no es Es Cherry Cien por cien Lo que pasa es que no sabe cómo matar ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, cambió las claves de música Hacia loco y Dari Por beat, por beat, cuento Zaféate, pe Cabe risa el show Su show Milamari Bloss Milamari Bloss Ni cagando Oh, Dari, Dari ¿Qué pasó en el Team Rappi? ¡Pucha, qué pasó! No, no, no 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 Chévere, Dari Espera, espera, espera Que estoy Quiero ver el chisme Quiero echar el chisme Ya Ok ¿Qué pasó? Ya Mariblogs, ¿dónde estabas? No Yo estaba bajando Espera Está que se mete la cuestión de su vida, Cherry Así le va a mentir a ustedes Escuchen, gente Les voy a dar mil razones Yo escuché a Cherry decirle a alguien ¿Eres tú? Si hubiera sido ella Yo sabía quién era su segundo impostor Sí Uy, ya vino La matan a Cherry porque su tía era hombre Es que yo les digo Yo también desconfío de Raccoon Se lo digo desde hace rato Yo A Cherry en vez de darle su Island se va a dar su Oscar ¿Quién me mató? Me fui, me iba a ir Me mató, dicen Yo, mira, yo fui Mi papi te asenteo, güey 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 Ope, te asenteo, güey Te asenteo, güey Ope, te asenteo, chérry ¿Tres personas que asenteo de actor? Vos no estabas, entonces fueron No sabes ni quién la mató Ella le asenteo, lo peor No, 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 no Espéranse No puede ser Julieta No puede ser Julieta Porque Julieta estaba arriba, es cierto O sea Manu, mujer es el nuevo rato Pero Marimanu, piensa Que está difícil De Pussy Oye, Raccoon de Pussy Fue cuando estábamos todas arriba Menos Raccoon Raccoon no está diciendo nada, ¿verdad? No me acuerdo cuándo fue Oye, Cherry la puede hacer, ¿ah? Cuatro mujeres mintiendo Encima, entre ellas, ¿ah? Mentiroso Mentiroso, mentiroso No, Juli Bien cojuda No, no, no Ay, no Se eyaculó a No, digo Oh, my God Juli Puta, botrón Ya, Raccoon se va a ir Porque es el último, creo Chérry, hablemos Hablamos tranquilamente Chérry Sí, sí Hablemos Y ahora, Julieta no sabe si es Marilosa Ya, ya, ya ganó Cherry, ¿ah? Su puta, su puta Julieta Ya que se cae, no está Cherry, ¿ah? Es tanto, es que es muy tonta Marilosa No, no es Julieta No, no es Julieta Ay, no puede ser, güey Por eso siempre confío en Cherry Raccoon, si vos tenías misiones arriba ¿Por qué bajaste? Y después volvías ahí No, Julieta, ya no te creo No le crean Es que estaba, estaba muteada, eh La risa, güey Oiga, me fui a tomar café Me fui a cagar Me fui a bañar Y no habían terminado la partida Huevón Es que eran mujeres Estaban que se metían entre ellas Y se mienten mal encima Se mienten mal Se creen Lo peor es que se creen Porque si, ah, no, mujer no miente Lo importante de esta partida Era La que se va es gay No maten por sexo No maten por sexo Todos ganamos No maten por sexo No maten por sexo Oye, Anthony Sierras Anthony Sierras Me mataron por sexo Ay, pero fue injusto su muerte De Krasing, güey Pobre Krasing, güey Quería jugar Lo mejor fue Bye Chao, chao Chao Ay, ¿por qué lo mataron a mí hoy? Anthony pensando que era metagaming No, no, yo confío en ti Ay, yo confío en ti Pero ya no puedo seguirlo también Ya, la mando, la mando, la mando a perros Julieta me votó sin ascom Sá, risa Le mando a perros Uy, bien Vamos Puta, nunca me toca, qué huevada Quiero ser un mentiroso Y los roles Es que tienes mala suerte No te cobro nada Gente, ¿cómo les explico? Mi rol es nuevo Sigo escuchando a Juli Mira, me estoy escaneando Para que sepan, mamá Glow, glow, que soy una persona decente Una persona de bien Mamá, ya no hay luz, güey Tú estás escaneando, yo también ¿Qué tal? Si no se puede, dos a la vez Nuestras oraciones a Dios Tú, 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 tú Ah, qué pendeja Ajá Ah, no, no hay nadie Están todos vivos, ¿no? Tienes una billetera ahí en tu mano Y abajo tienes una pelotita Oye, mucha gente ahí No se junte tanto, no se junte tanto Puta, ya sabía ya Emmet, Anthony o Mari Emmet, Anthony o Mari Emmet, Anthony o Mari ¿Y cómo voy a ser yo? ¿Cómo 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 voy a ser yo? Madre mía Están guardando por sexo 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 Puta, madre Anthony, Emmet o... Muchas gracias Raku, bienvenido a todos los furros Bueno no, mentira, como es la comunidad Bienvenido, muchas gracias por este rey Furro de frente, no mames que no sé cuál es su gentilísimo, pero bienvenido a todos O sea, la pobre chica está llorando por su vida, Anthony Escuchen, escuchen Uy, a varios les toca seguido Déjame defenderme, déjame defenderme A ver, a ver, que diga que hable, que hable antes de votarme Dejen de matar a locochón, es lo primero por favor ¡No juegues mal! ¡No juegues mal! Menos mal que no prendía ese huevón Escuchen, escuchen Sí es cierto, sí es cierto, porque Anthony dijo que si otra vez le tocaba hacer, no iba a matar a locochón primero Sí, yo no era, yo no iba a matar a locochón, yo no iba a hacerlo, no, 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 escuchen Pero puede haber sido su amigo de impostor, lo puede haber matado igual ¡Ah, la papita, viejo es! De frente, porque sabe que me mataron en la anterior entre todas Y van a estar de su lado, si me acusan a mí A ver, pero... Escuchen Está, está entre Anthony y papitas o Yuli Listo O no, papitas, que yo estaba en otro lado Sí Yo estaba conmigo Papita, quién estaba ahí, quién estaba ahí ¿El dónde? ¿Con ustedes? ¿Con ustedes? ¡Oye, estamos volando! ¡Estamos volando! ¡Puta, lo botarás! ¡No, mano! ¡Boté skate, va! ¡Boté skate! ¡Maten a Pussy! ¡Maten a Pussy! ¡Se nos va un grande! Se eyaculó a Anthony ¡Puede ser Pussy! ¡Puede ser Pussy! ¡Puede ser Pussy! ¡Puede ser Pussy! No sé si viene conmigo ¡Este, este muchacho! El popo ¡Para, no! Es verdad, Pussy, ¿para qué va? ¿P Strategy? Mejor me muero No Pero por mí también puedes ser papitas También puedes ser papitas ¡Cuidado, cuidado! ¡Me voy a matar! ¡Pum! Ya me voy ¡Papita, que violencia! Papitas amenaza en directo Papitas amenaza a matarme papitas PhiTuver Encima magnesio es lo peor O sea, peor todavía O sea, sin ofenderlo, VTuber, ¿no? Vea, ahí está M, papitas, usitini, dito Ya tengo todo mi cerebro Cualquiera que muere, ya está Cher, no está viva Estoy que te veo con el arma ¿Con cuál arma? ¿Qué pasó? Oh, no me apuntes Ah, no, eso no es Hay que matar a las mujeres Hay que ser una doble, doble, doble Doble, doble, doble Doble, 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 es claro ¡Ay, no, madre! ¡Troleado puto! ¡Puta madre! ¡Mira, mira, mira! ¡No! Escuchen, escuchen ¿Qué pasó? Están matando hombres ¡No, no soy yo! Escucha, escucha, escucha Escúchame Estábamos arriba cuatro, ¿verdad? Era Emmett, Pussy, Darig y yo, ¿cierto? Pussy, ¿a dónde te fuiste? ¡Hombre, todos unidos! ¡Hombre, todos unidos! ¿Quién más era? Y Emmett Escúchame, no tengo ni idea Yo no soy, pero Están matando... ¡Mentirosas! ¡Mentirosas! ¡Qué esposa! ¡Más adelante, peón! Están matando hombres, nada más ¡Mentira! ¡Espere! ¡Mentira! ¡Yo no soy! ¡Oh, voy a baño! ¡No, espérate! Arriba, arreglando qué? En vivo y en directo La reja ¿Qué reja? La de arriba que está detrás de esa jarra extraña ¿Qué? ¡Ni siquiera alcancé! ¡Ni siquiera alcancé! ¡Ahorita se mueren Globlo! ¡Los van a matar a mí! ¡Ey, pero escúchame! ¡Ah, pero la viste, Globlo! ¿Dónde estaba el cuerpo? Es que mira Escucha, es que éramos cuatro Éramos cuatro Ya, era Emmett Este... Pussy Yo y Darin Dijimos ya, se fue la luz Entonces los cuatro fuimos Ya Puede ser Globlo, ¿eh? Porque él no es encima del cuerpo ¡Silencio, Cherry! Yo se iba bajando ¡Oh, oh, oh! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Podría ser Globlo ¿Ok? Podría ser, sí ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Espéren! ¡Espéren! ¡No, no, no, no! ¡Espéren! El impostor está entre Globlo, Pussy y Jon ¿Qué sé yo? Emel En el impostor Emel Y creo que... Y creo que... Y creo que tal vez Girls of Knicks Yo no estaba... No, Julieta no estaba Era ahí Y estaban cantando En realidad Estaría muy desquiciado Me, ¿está segura que no eres tú, Emel? S.M. Si no S.M. es Pussy, hágame caso. No, pero Globlus solamente está cuestionando y no dice nada. Globlus, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué misión? A ver, declara ahora o te mueres. Iba a activar la luz con Dari y lo mataron. Yo creo que es Globlus. Yo creo que es Globlus. Yo creo que es Globlus. Si no es S.M., es Pussy. Me van a pedir todos perdón en directo ahora. Y no voy a dejarlo. ¿Aló? Si estaba ella, estaba en ropa. Es Globlus. ¿Qué pasó? Únete al fin, hombre. Únete al fin, hombre. Team Vennes, Team Vennes. Abajo las Pussy. Con todo respeto a la dama, ¿no? Con todo respeto a las damas. Con todo respeto a las damas que no mienten. No como ella, chico. A la concha de su vida, ¿qué es esto? Que era Dari, yo, Pussy y M. Pussy. Pobre chica, ¿cómo se llamaba la chica, no? Si todo el mundo le dicen Pussy. Cherry. No, Cherry. Se traicionan entre ellas. Es lo peor de todo. Merecido, merecido, merecido. Merecido, merecido. Merecido, merecido. Merecido, merecido. Merecido, merecido. Yo reporte, dejame hablar. Puro hombre, muerto. Yo la tengo escuchando a Cherry hace rato porque... ...ella se escucha cuando, este... Cuando hablamos. No sé por qué estamos bugeadas y la llevamos a escuchar. Mano, ¿quién mató? Oh, de verdad, han muerto puro hombre, güey. Dari, ¿quién te mató? No me acuerdo. Me votaron, creo. A mí me votaron. Primero que todo, aquí va. No tiene sentido que igual te escuches de lejos, porque estábamos los tres por su reportaje, por eso estaba cerca. Así que no tiene nada de sentido que saques el hecho de que te escucha. No sé si se acuerdan que yo mencioné varias veces... Gente, hay que juntarnos. Hay que pasar a matar a las mujeres. Ah, sí. Sí, 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 sí. Hombre contra la mujer. Mi abuela cuando se apunta. Se olvidó porque yo no he estado hablando tanto. No, espérense. Yo estaba, yo estaba pensando que era Gloglo. Si fuera Gloglo... ¡María, espérate! ¡Mami, no votes! 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 Espérense. Espérense. Espérate, Juli, ya hablaste. Me toca a mí. Me toca a mí. Out of context suena muy turbio. Sí, güey. Yo estaba... No, yo estaba acusando a Gloglo. Yo estaba acusando a Gloglo. Voto por matar mujeres. Puta madre. Yo sabía que todos estaban sospechando de Gloglo. A Juli la acusó, creo que Dari, no sé por qué, de la nada. O sea, Juli no lo mataría. Es que tiene que ver con... Porque si es... Como dice con Papitas y Raccoon. Maté a Papitas porque sabía que a Papitas todo el mundo confiaba. Pussy y yo. Aquí le van a ponerse así. Si yo hubiese querido, mataba a Juli y acusaba a Gloglo. Escúchame, escúchame. ¿Qué? Puedes papitas, no le dejan hablar. Ya no queda tiempo, papitas. Es Juli. Es Juli. Es Juli. Yo sé que es Juli porque la votó a Emet antes. Y confió en Gloglo cuando ella nunca confía antes. Sí. No votó la Cucura. Está que habla y no vota. Juli, se los prometo por mi mamá. No, burra. Por mi mamá. Gracias. Por mi mamá que es Juli, se los prometo. Por mi mamá, Edren. Ya, tiene hombres, tiene hombres, tiene hombres. Hombres contra mujeres. Mamá, mongol. Yo creo que es Juli. Da todos sus argumentos, pero no vota. Vota. Chévere. La cagada de papas. Mami no habla. Está muerto. Oh, no. No, se habla, se habla. Mami está viva. Así, ¿no? Bueno, mejor si no habla. No, no. Pingas unidas, pingas unidas, creo. ¿Qué pasó? Pingas unidas, pingas unidas. Ok, ok. Pingas unidas, pingas pegadas. Puta era Mami. Con razón no hablaba, huevón. Con razón no hablaba. Gente, son... Tienen que dejar... Escúchame, Glowlo. Vamos a hacer penes contra... O sea, penes unidos. Espera. Juntes acá, juntes acá. Juntes sus penes, juntes sus penes acá. Penes entrelosados, penes entrelosados. Penes en trenza, en trenza. Porque de verdad no puede ser. Nos matan primero, huevón. No, no, no. Ya, va. Si, ya va. Si, ya va. Teníamos... Oye, y dejen matar al loco. Que me insultan. No dice nada. Ni uno ni los. Ni uno ni los. No teníamos... Se pueden jugar a loco, se pueden jugar a loco, por favor. ni un hombre pero la mano ahora no puede ser el juego de mierda nunca me toca ese loco estaba jugando quien lo diría no quedar parado acá a ver dónde se van todos estos a ver a dónde se van si sean todos para la derecha para la izquierda y ahí lo voy agarrando derecha mario lobo papita julie y antoni me acá abajo se han ido dos vamos ya pero eres tú de confía de de confía de las mujeres tan madre no puedo hacer esto hace mucho daño tan madre ahí está más yuca de la tarjeta sí 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 espérate que pongo la temperatura ahí está una amalgama amalgama de venerias una amalgama que acto no mames estaba fuera estaba con julie están atacando están atacando son chicas son chicas oe yo escuché que glo glo estaba hablando con una chica y lo mataron estaba con julie papitas con papitas güey pues quien subió sea yo siento que puede ser el que vivimos que es el que hay de ruido disparen 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 espérense ¿quién es? no sé por quién están votando ¿qué es eso? ¿por quién están votando? ¿por quién están votando? no por julie primero julie y después yo primero julie papitas y yo bajamos juntas y vimos un cuerpo recarguen subí a locochón pero puede haber un cambiaformas yo también ya a ver ahora yo escucha estábamos con anthony y con glo glo ¿y qué? hablan pero ya hablaste escucha estábamos con loco y con anthony hablando sobre el poder de los penes y después o sea antes de eso vimos a julie con papitas y glo glo bajando qué raro ¿no? o son las dos o es julie y murió un hombre y murió justo el hombre y murió un hombre a glo 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 lo he visto o no si lo vi en la partida con marie luego me quedé al lado tuyo y estaba hablando de ¿irán a conspirar ellos? la 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 ah sí 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 siento julieta estaba en la mesa ay 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 o sea que son las dos o sea claro seríamos tres huevón no porque papita dice que se fue pero papita sabe que no fui yo es que yo sé que no fue julie a ver espérate julie tú eres inocente ¿podemos esquipear? podemos esquipear sí yo voy a apuntar a la nueva porque no la conozco no porque no la conozco ¡Ah! ¡Está bien! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Eso se siente! ¡Vamos! ¡Recárguen! ¡Así se siente! ¡Tomen agua! ¡Tomen agua! ¡Recárguen! ¡Recárguen! ¡Hidrátense, gente! ¡Más huevones! ¡Juntos! 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 ¿Dónde loco? ¿Ya lo metieron a Globlo? Tengo miedo ¡Ya se murió ya! ¡Está metiendo mi misión! Se fue a tomar su agua ¿Dónde está mi Gatorade? Me disertó ¿Dónde estás? ¡Nos encerraron! ¡No! ¡Murió Globlo! ¡Murió loco! Ni cagando ¿Dónde estás? Voy a ser el... Papitas ¿Ves? Se disfrazó de loco Papitas ¿Te mató loco? No creo que sea loco Eran locos y papitas ¿A ti te mató papitas? Y loco es un... ¡Loco es mujer! ¡Loco es mujer! ¡Loco es mujer! Siempre fue mujer ¡Mira es esto! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Era Cherry! Ahora tiene todo sentido Loco era mujer gente ¡Mira! ¡Mira! ¡Me vas a ignorar! ¿What the fuck? ¡Era! ¡No! ¡De verdad Cherry! ¡Loco no es! Es también es que... ¡No! ¡No es Cherry! ¡Es loco! ¡Es loco! ¡Es Cherry! ¡Ya es! ¡No! 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 ¡Es increíble! ¡Vamos! 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 ¡No pueden ser tan malos gente! ¡Con todo respeto! ¡Hombre! 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 ¿Qué pasó? ¡Vamos! 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 ¡Hola diablo! Te fuiste de encima ¡Oh fasunta con laahlen ¡Hala de ellos! ¡Ni te vengo! ¡Ni te vengo! ¡Hombre! ¡Ni te vengo! Habíamos hecho... Habíamos hecho una amalgama carreaf un chasqueador Buena bueno dos minutos tardaron en poder el dom production ¡Dos minutos es mucho tiempo! ¡Mira! Dos minutos se va a estar viva Es horrible, por favor, te pido respeto Tomen agua, tomen agua, tomen agua Tomen agua, tomen agua Que mierda Se esta cagao Que? No te vao No te vao Son dos minutos es muchisimo Espera, espera, estoy limpiando la alcantarilla Ya gente, escuchen Loco al final no era Busquemos al loco Mira una mujer Para quien esta en camara tan rapido El que esta en camara se esta puesto No pero el de ca Quien es papitas te ha puesto Ahi esta papitas listo Caia papitas A mi muere papitas No 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 Contalo, contalo, contalo Loco esta muerto Ni cagando Loca que esta Mira esta vivo, esta vivo Espera, si es que Aldi hay alguien muerto en enfermería es loco creo Shhhh Y justo sale de seguridad Y justo llego Mari Mari tu no viste a nadie delante de ti ¿Por que no lo reporto antes? Mari estas hablando sola Yo lo veo Oye si Mari, escucho dos al mismo tiempo Yo no escucho a Mari Yo también escucho dos Ah, están hablando al mismo tiempo sin escucharse Ajá, no se escuchan entre ellas Ah, se mutean, se odian, no? A la vez Yo no escucho a Mari Ok, esperen, esperen Esperen, esperen un momento Ok, entonces díganme cuando Cuando pueda hablar yo Ok Mari, explica tu historia ¿Qué pasó? Y me dan resumen No, a ver, para, 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 para Loco y yo estábamos en iluminación ¿Cómo se llama? Y murió alguien ¿Locos? ¿En qué? ¿Quién es el que mató, loco? Alguien que tenía Alguien que tenía el skin de Anthony Era un cambiaformas Ah, entonces era cambió formas Porque Anthony está muerto Entonces Anthony está muerto en cámaras Y lo que les digo yo Es que yo entré a cámaras Me asomé a las cámaras Y justo vi el cuerpo afuera Y Mari llegó desde abajo, desde luces Pero pues no la vi matando Ya puedes escuchar a Mari ¿Quién es? ¿Quién es Mari? Ya sé quién es, ya sé quién es No es Cherry Porque si fuera Cherry Se habría ido por el Por el... Por la ventilación Y alguien que estaba Saliendo de ese lado de la ventilación Es loco Nosotros entramos a... Electricidad Y loco estaba saliendo de la parte de abajo Si es verdad, eh Me pudo haber matado Pudo haber ido a seguridad No, no soy yo Pero... Le contigo más de Cherry Me esconderé mi prepucio, olvíate No, es que... No pudo haber sido Cherry Porque si hubiera sido Cherry Si hubiera sido Cherry Si hubiera ido simplemente por... La verdad Pero yo creo que... Yo fui a reportar Bueno, está bien Voten por quien ustedes vean Ya Pero no por mí Cherry, cuando vos estabas en cafetería A mí me viste irme hacia la derecha Puta, no mames, votaron dos por loco huevón Cuando el sí Ajá A la cafetería Si yo no puedo haber sido esa doble kill ¿Puedo quedar rescatada? Sí Sí Pero no estaban juntos los cuerpos No estaban juntos Ah, ok De una killpoker Sí, de la de Anthony De la de Anthony De la de Anthony ¿Qué pasó? Ah, son todas mujeres, con razón Gente Y ahora... Solamente quedo yo Solo queda mi pene Tendré que repoblar este mundo ¿Qué pasó acá? Ah, no Sigues tú Huevón Si sigo yo De verdad voy a empezar a desconfiar De que las mujeres tienen un pacto acá O sea, un pacto de... Puta y me va a matar Papita sola, ¿qué tal? Usa por favor Que sea rápido el asesinato ¿Dónde? 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 Dejen hacer mi tarea Mi mamá me va a pegar ¡No! ¡Para, para, para! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Quédate, quédate, 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 quédate! ¡Sube, sube! ¡Quédate, no más, quédate! A ver, sé quién es Se fue para arriba Vale, Papitas no es Papitas ¿Quién era? No, no, no Oye, pero ya... 5, 9... ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Creo que es Papitas, creo que es Papitas Vale, es John, es John Pussy De frente digo Papitas, Papitas no es No, 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 pero yo no soy O sea, yo estaba contigo... ¿Quién estaba? ¡Ay, estoy muteada! ¡Qué boba, John! ¿Dónde estaban cada uno? Estábamos en la misión, en la misión para quitar la cosita que... La cosita ¿Qué? ¿Qué cosita? ¡Chumpus! El oxígeno, el oxígeno, perdón, el oxígeno ¡Ah, ya! Mira, miren, con Darin vimos... Y tú y Darin está ahí Les preguntamos, mira, con Darin vimos a Julie viniendo diciendo que hay un... Ya hay un cambiaformas Bajó hacia abajo Y pum, la asesinaron, le cortaron el cuello Y Darin y yo estábamos buscando quién era el que cambió la forma Porque se metió a la alcantarilla y no sé a dónde se fue Entonces, ¿dónde estaban? Porque sé que no es Darin Entonces, eh... Falta dónde están cada una, ¿eh? A ver, no es Papitas ni Emmet Por razones personales que yo tengo, entonces Estoy entre Pussy y Mariblow María estaba conmigo en oxígeno Entonces, es Cherry Yo he estado con Mari y con Cherry, con ellas dos Y no me han matado Después fui con el que tiene cabeza de Popó A desactivar el oxígeno Y vi que Papita se fue hacia abajo y reportó Sí, porque el cuerpo ya estaba ahí Porque estábamos buscando quién era el que cambió formas No porque la hayan matado, sino que estaba buscando quién era con Darin ¿Sí viste quién era Darin? No, porque se salió por médico Y yo me tuve que dar una vuelta Ah, me tuve que dar una vuelta Pero justo ahí regresó Estaba regresando Jun... 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 Entonces, yo diría que o es que ella Pussy Pussy ¿O puede ser Eben? ¿Por qué no hablas si tú estás hablando? No, no, porque... No maté a nadie ¿Por qué Eben no habla, sino siempre está hablando? Pero porque yo sí estaba al lado tuyo Y yo no maté Es partida Y nunca me... No maté ¿Qué pasa con Papita? Papita no es ¿Por qué? ¿Por qué? No maté rápido, eh Mira cómo van juntas ¡Ah, fuck! ¡Gente! Yo voy, yo voy, tranquilo Yo confío Yo confío Cuítenme este poder Oye, qué hueva Siempre es Cherry Hay que matar a Cherry Muy enojado Mi cerebro explotó Oye, nunca ganan los tripulantes Nunca ganan el bien Yo no me defendía Quítenme... Quítenme este poder, por favor Voy a subirle más esta hueva No me lo dan corto Emeth, no había... ¡Mano! Me ganó Emeth ¡Mano! Me ganó Emeth ¡Mano! Me ganó Emeth ¡Mano! ¡Mano! ¡Cara! No mames, me ha tocado ya como 4 o 5 veces Yo ya no quiero ser ¡Hombre! ¡Mano! ¡Déjenlo fuera loco, gente! ¡Borra a las mujeres! ¡Nunca me toca! ¡Qué mierda es esto! ¡Mano! ¡Nunca me toca ser asesino! ¡Ya estoy bien cansado! ¡También, hombre! ¡Hicimos una mentirosa nomás! ¡Te vi ya papita! ¡Te vi ya! ¡Pero acabo de empezar la partida! Acabo de empezar la partida ¡Gracias así! Yuli Yuli ... ¡No bien! No vieron entrar, así que ni me mates Pude ser que Yuli no sea O que aún no tuviera cooldown para matarme Interesante, cuanto menos Me creo que costó una candaría Acá, por ejemplo A ver, ahora sale y me mata Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¿Qué pasó acá? Está que me vigilan Que no confían en los hombres Cuando pura mujer mata acá Yo confío, yo confío Yo confío, yo confío ¿Quién es tú? Ay, Mari Sapo Putz, se nos fue la luz Listo, me mataron, eh Es mi maldición Y da mi maldición por nacer con pene ¿Quién me manda a nacer con pene? Pude haber nacido mujer Y no pasaba nada acá Pero tuve que nacer con pene Ahí está, Daniel, que está vivo Amarrase, amarrase Trencita de huevos, mano Trencita de huevos Puede ser misión acá Por favor, cúbrame Ok, ok, ok Tranqui, tranqui Tranqui también ¿Cómo es una navaja? ¿Qué es un manes de nosotros? Ya, ya, ya Otro, otro, otro Busca, busca otro lado Busca otro lado Yo elijo el medio Quiero cagar Los detectores, matanlos No voy a decir nada Mátenlos, matanlos a los hombres Acá, ya, ya Cómo no No seas viva Ya te vi Ya Mira, está que ver A ver si hay alguien para matarme ¡Ayuda! ¡Ayuda! Mira, está asesina Emier Ahora sale por acá Sale por acá Ah, no, es Dari, es Dari Oye, cuidado Que tienes una asesinada A tu espalda, Dari Cómo apareció Emet Cómo apareció Emet acá Si no le voy a entrar Oye, sí Emet no está Emet, Emet, Emet Habla, Emet ¿Qué? ¿Emet? Yo prometo aguantar a nadie No está basado Para, no habla, no habla Son cambias formas Ah, no se habló Sí, sí habla Es M, es M Uy, uy, uy Uy, uy, uy Chicos, chicos Chicos, escúchenme Acabo de ver a Julieta Transformarse en mí Locochón Esperen, lo que se ve En mi cara, literal ¿Qué? Maten a Julieta Locochón nunca No mata ni una mosca Locochón No, no, espera, espera Si no hay ningún muerto Yo pongo mi pena Loco, loco Por querer Flexiar Por querer flexiar La maldita Transcripación Muere, muere Esperen, ¿alguien vio a Mari? ¿Alguien vio a Mari? Sí, está muerta ¿No ves? Pero no saben dónde En su entierro Apunten, apunten Chicos, apunten Tranquilos Apunten ahí Le apunten y le paren Tú eres el otro impostor Pero ya le dije Que locochón Se transformó En mi cara ¿En quién se transformó? ¿En quién? Locochón Estabas cuando Se pagaron las luces Apunten Yo estaba Estaba en med kit Estaba en medicina Pero déjenlo jugar A ver, Yuli Ok, ok, ok Déjenlo jugar Déjenlo jugar Disparen No, no, no Si estás segura ¿Por qué le vas a dejar A jugar a Yuli? Porque no ha jugado En 80 partidas Pobrecito O sea, Yuli No tiene papá Tampoco hemos jugado Ay, Dios No, pero a Yuli no Ok, Yuli Oh, votaron a Yuli A su madre ¿Qué? ¿Qué? Votaron, dice Qué coincidencia Qué coincidencia Yo puse Sky Yo puse Sky Sky Se la tienen con Yuli Muchas gracias Genero dominante Papita, no me sigas Te voy a matar Te voy a dar pum Papita, te pido respeto nomás Listo, terminé mi tarea Ah, no Falta uno en comunicaciones Pero tranquilos Yo los protegeré Mira, mira, mira Este pendeja se cree Tremenda pendeja se cree No hay nadie acá, no Papitas Acá hay tres Chévere también Entró que hay dos Papita regresó Ojo Sale solo uno Creo de aquí No sale Ah, ya acabó Ya ¿Quién está muerto? Papita Siemet Papita Siemet Entra una Papita Siemet Que está muerta Mi parte favorita Que se me atacaba Si no salió Es Eme Es Eme Es Eme Es Eme Es Eme Es Eme Le creo Le creo Escucha, estaba yo viendo Donde se pone la tarjeta Que entraron Eme De papitas Y nunca Me salió ¿Qué? En ningún momento Encontré a Eme En el camino Yo nunca me vi con papitas Tampoco Ok, he de decir Que si me me conviene Por el conducto Pero soy ingeniera Recién egresada Y eso fue A la anterior ronda ¿Cuánto tiempo Te escribas? Yo quiero decir algo Porque yo descubrí El cuerpo Estaba lleno Oxígeno Y yo estaba ¿Quién eres tú? Disculpa Loco, loco Digo, loco Lo mejor te pido De respeto Entonces Vi bajar a Eme ¿Quién chucha eres? Le pregunto ¿Cuál es su teoría? ¿Cuál es su teoría? ¿Cómo? Entonces Yo no soy O sea Eme Eme Bajó Bajó de la tarjeta Así que para mí Es Eme Ok Y es Eme Según dice Eres tú Ya, ya Ya no confío Ya no confío Están matando A un ingeniero Una ingeniera recién ¿A quién atacábamos? A Eme A Eme Apunten A mí Apunten Recarguen Acaban de marcar Si no es Eme De papitas Está mal Mela 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 Báñela 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 Me encontró Me encontré con ella Pero yo no me encontré con ella Entonces Será un cambio De seco Cambia forma Cambia forma Mmm Será De veras Pues Gente Creo que la cagué Creo que ni en AM No sé ni qué vi No, la verdad es que no recuerdo Mamás Quería como Hablar y que me hagan caso Como un político Habla sin saber Pero me hicieron caso Mira tú Votaron por mí Ahora Siguiente voy a decir Que no tengas papita Ni modo Ya los tengo en mis manos Puta Se fue la luz Apuntamos aquí A que sí voy Voy a encontrar un muerto ¡Va! ¡Va! ¡Saquen queso! ¡Saquen queso! ¡Ya oyente! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Saquen eso requezoso! ¡Requezón! ¡Saquen! ¡Se está loco! ¡Está loco! ¡Lo pensé que está loco! ¡Es capo! ¡Es capo! ¡No puede ser que estemos todos vivos, gente! ¡Hay que dominar esto! ¡Hay que dominar! ¡Pingas arriba! ¡Pingas arriba! Voy a ver la cámara Porque no me lo confío De las feminas ¡Tengo tareas! ¡Pérame! ¡Aquen quesillo! ¡Qué asco! ¡Pingas! ¡Pingas! ¡Unidas! ¡Jamás serán vencidas! ¡Oye, checame! ¡Checame! ¡Que voy a hacer visión! ¡Ya vamos! A ver, a ver, a ver Papita está arriba ¡Cuidado! Lo colchón Ahí está ¡Sigan a Glock! 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 ¿Si salió alguna de las chicas acá? O sea, por Medkid Vale, salió el loco limpio Su madre, ¿quién estaba ahí? Globo está que salud Está que acaricia su... Ok, ok, ok Está ya regresado Anthony con Glock Globo ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Gente, voy, voy, voy a hacer misión, ¿ok? Chequenme, chequenme Voy a navegación Voy a navegación ¡La madre! ¿Quién es? ¡Voy a hacer misión! ¡Vigila, vigila! ¡Vigila y bien! ¡Vigila y bien! Ok, ok, ok Va a hacer misión abajo 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 Papitas y John Pussy están muy juntas Loco está solo Anthony está con Globo Globo ahí se juntó con Loco John Pussy se fue para abajo Anthony le regresó Oh, voy a ir hasta el otro lado de la nave ¡Vigila, vigila! ¡Reactor, reactor, reactor! ¡Reactor, pendejo! Escúchame, acompáñame, acompáñame, acompáñame Me van a matar, acompáñame Me van a matar ¿A dónde? Acompáñame Para el otro lado Tengo misión para el otro lado ¡Cuidado con Pussy! ¡Es chica, es chica! ¡Cuidado, cuidado! ¡Es chica! ¡Es chica! ¡Apunta tu queso! ¡Qué mierda! ¡Apunta tu cheddar! ¡Tu cheddar! ¡Es chica! ¡Te mataré, gente! ¡Mi primer gente! Escuchen, si es un hombre Vaya a matar ¡Apapí! ¡Maten, maten! ¡No te vamos a decirme nada! ¡Voto, voto! ¡Si es hombre, matenla! Yo voto por ustedes O sea, por las mujeres ¡Ay, reparó, reparó, Pussy! Medio raro, ya les creía Gente, ¿quién es? ¡Pussy! ¡No! ¡Papitas! ¡No! ¡Papitas! 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 en gestación compañero de toda la vida después de la autopsia se ve que su pene dijo que tuvo una muerte dolorosa su pene apuntó hacia la dirección antes de morir me dejó esa seña me ayudó a defenderte está abajo de ¿qué estabas haciendo tú? estaba prendiendo a Lalo es ella, es ella, no ahora es ella que está abajo siempre pierden los tripulantes por personas como locochón cuando lo mataron primero las cosas estaban mejor escuchen chicos uy dios mio pero vean Antoni, ¿tabas en cámara? no, es que yo llegué cuando estaba el cuerpo desmembrado de Dari y vi un amarillito meterse en esa alcantarilla se me dio tiempo de vera ¿pero no dijiste hace un rato que yo me estaba escapando? por eso me estoy metiendo por la alcantarilla de escaparse nada que ver muchas veces Lalo también creo entonces porque hubiera botado rápido ese penejo yo a ver 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 Pussy Pussy Destroyer estaba contigo papitas porque se estaba en electricidad no, la verdad es que no lo siento papitas pero no estabas conmigo se traicionó entre ellas son mujeres que es pera Pussy la reparó entonces ah pera, el puro muerto hay mujer lo siento es mentir sabe papitas te falta te dije nada es papitas que te quiera solo mujeres me escuchan noo chamare si hubiera votado me hubiera salvado nooo chamare si hubiera votado me hubiera salvado y el mango uno de papitas nunca vota suena estúpida yo Dios mio pero por que papitas nunca vota no porque papitas nunca vota osea pero si llaman papitas señores ganamos? ganamos? ganamos! ganados! ganados no son! ganados no son! Si hubiera votado, si hubiera salgado El requesón unido jamás será vencido Es que se me acabó el tiempo ¿A ver a Juli? ¿Quiénes eran? El requesón unido Jamás será vencido ¡Sigma, gente! ¡Sigma en el chat! ¡Mete una más! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Silencio! ¡Oh, nunca me tocó! ¡Qué huevada es este juego! ¡Guau! ¡Qué buen rol! ¡Qué buen rol! ¡Ah! ¿Sí me dieron un rol? ¡No, Juli! ¡No dejes que gane! ¡No va a dejar que gane! ¡Es que ya no saben jugar! ¡Chequen Discord! ¡Chequen en general de Discord! ¿Ustedes se consideran cagado de feo? Yo, canadito, en mi prepucio ¡Qué mierda! ¡Voy a ganearme! ¡Voy a ganearme! A ver, a ver ¡Más mentira, su mierda! ¡Está chueco! ¡Está más abajo! ¡No mames! ¡Glog lo está mintiendo! ¡Sí, es él! ¡Yo lo creo! ¡Yo lo creo! ¡Yo lo creo! ¡Yo lo creo! ¡Glog lo está mintiendo! ¡Yo no le creo! ¡Aquí es un cambiaformas! ¿Arriba quién se fue? ¿Loco con quién más? ¡Ya te vi a Mari! ¡Está la payasa! ¡Qué verga! ¿Qué quieres pelear o qué? Mira, es violenta, violenta, violenta la muchacha ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado a Mari! ¡Cuidado a Mari! ¡Somos cinco! ¡Somos cuatro acá! ¡Somos varios acá, gente! ¡Somos varios! ¡Ya! ¡Voy a hacer esto! ¡Voy a hacer esto! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Correle! 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 ¡Se le meten asesina! Mira, 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 esta persona violenta ¿Por qué se mete a... Mira ¡Mira! ¡Como busca... ¡Es John! ¡Lito! ¡Es John, es John, es John ¡Táquame, sigue! ¡Ayuda! ¡No hay nadie en el mundo! ¡No hay ni un testigo! ¡Uf! ¡Vale, ok! ¡Una dólar o misterio! ¡No entiendo, mame! ¡No entiendo! ¡Una dólar o... ¡Una dólar o... ¡No entiendo, mameta! ¡Más bien! ¡Cuidado, cuidado! ¡Toma un Edito, hermano! ¡ McLaren! ¡ lo puede ser! Ok, me voy ¡Daddy, daddy! ¡Un dólar o misterio! ¡ Este... ¡No entiendo el chiste! ¡M милли eduada! ¡Em, ¿eres tú? ¡¡¡Concha SOY YO! ¡¡Oh, meu Dios! ¿Qué le pasó aquí? ¡No... ¡¿Viste que nos para llevar a la cosa de capucha?! Eu no confio... Hay muchos hombres, muchos hombres ¡Era yo! Puta, ¿y ahora quién era, weón? ¿Quién es este? ¿Quién es el negro? Uy, yo no fui... ¿Qué? Papi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se lo merecía, la verdad ¿Qué? Es una psicópata Deja los penes Por favor, locochón, dinos qué pasa Sigue fresco Aprovecha, aprovecha Quiere decir que esta persona fue asesinada en pasillo hacia arriba Cuando todos estaban juntos en tarjeta Y la única persona que estaba con él Y se encuentra viva actualmente Es... ¿Quién? Julieta ¡Uy! Otra vez Uy, uy, uy O sea, tengo que aclarar que soy médico por 500 avas ¿Y por qué lo mataste? ¿Por qué lo mataste si tú tienes que cuidar la vida? Para hacer tus prácticas, ¿no? Para hacer tus prácticas lo mataste Yo les recuerdo que desde que empezó la partida dije que era médico ¿Cherry lo sabe? Yo te digo, yo te puedo decir algo Solo voy a mencionar eso Yo puedo decir algo ¿Quién era? ¿Quién me mató? No, déjame defenderme En tarjeta había 40 personas Yo me fui arriba a completar mi misión Y nunca vi el cuerpo Abrí mis vitales Vi que estaba Daric muerto No sabía que era Daric porque solo veía el color Y cuando bajé pues ya lo escuché Era donante, era donante ¿Puedo hablar de esperma? Sí, clandestina Ya, yo quiero hablar Julieta dice que es médica, ¿verdad? Sí Clandestina Ya, ¿y por qué le creemos? Si la mujer es siempre... ¿Qué es la pituitaria? Pregúntale Ya, cállate No le voy a decir eso Pero, a ver, espérense Yo opino O sea, yo no... No quiero dar... No quiero poner las manos en el fuego por Julieta Pero... Estaba escondita en una esquina yo Y vi que estaba haciendo la misión de... De sacar algo de la máquina expendedora Y hasta se puso a dudar y... ¿Por qué estabas escondida en una esquina? ¿Qué pedo? Porque la iba a asustar La iba a asustar Me iba a matar Yo digo algo Emetsuki no ha hablado toda la partida en este rato No me jodas, papi Sigo hablando todo este rato En la votación En la votación En la votación En la votación No me jodas, papi Pobre papi Oye, sí, sí, sí Protector gente ¿Dónde están los hombres? Voy a proteger Ah, Antelica ¿Dónde están los demás hombres? ¿Qué qué? ¿Qué estabas preguntando? Por la casera pura mujer ¿Quién es? Recién ahorita Uy, eres tú, ¿verdad? Eres tú ¿Dónde están? ¿Dónde están los chicos? Me quito solo Chicos, ¿dónde están? No, no, no Chicos, hombres Ayuda Ah, estoy rodeado de mujeres No ¿Qué aco mujeres? Lo protegí y no pasó nada Ponle su condón Me voy ¿Usted lo pegó a Antelica? ¿Dónde están los hombres de verdad? Ah, que te lo pegó Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Una mujer, una mujer Eso es eso Una mujer Te salvamos Se ahorcó Se ahorcó No, 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 no No, 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 no Fue horrible Fue pesadilla, gente Fue rodeado de cinco chicas Nooo Por primera vez, eh Chicas en tu vida ¿Qué? ¿Qué te pasó? Era Globo ¿A chinga? ¿Qué ha pasado? Que estaba hablando con él ¿Qué pasó acá? Ah, no, Globo lo murió Soy un imbécil ¿Quién fue? Cherry Si estábamos hablando Tremendo Tremendo ¡Glocochón! ¿Globo no fue el que dijo lo de las chicas? No, eso lo dije yo que estaba abajo Esa es mi tarea quito la interfaz y estabas al lado del cuerpo de globo no yo estaba encima porque estamos haciendo la misión encima de lo que estaba caminando por el pasillo y pues encontré un cuerpo tirado justo venía y también que lo había visto y como yo me fui hacia el reactor en el medio o sea encerrado entre las dos puertas también antes habían ido esta cherry sí y antoni y yo no vi a antoni creo así así también o sea como estaba hablando con globo no pensé que cuando yo entré a la misión estaba vivo y cuando salida estaba ahí según antoni si yo no lo veía porque cuando quité la interfaz de mi misión y no me interesa de no confío en ti meterse a una alcantarilla y salir en el medio pero hay solo ahí yo creo que es mar y quiero que Si, si, si Ya la van a votar a Mario por ese comentario de mierda Yo digo que es Me siento culpable por favor La pobre Mario Un año diciendo su argumento Yo creo que Mario al final La va a votar Pobre Mario Ok, no morimos Yo digo que me siento culpable por favor La cago weon ¿Montaste la colchon? Antoni, creo que te protegeré No puedo protegerlo porque tienen que arreglar esa weon Ay, el colmo con esta gente Cómo podemos llegar a soltar pute todo Si, es Mari y M Si, es Mari y M Es M, es M y M Tiene el cojelo cochon Que vergüenza Pobre Cuida, cuida Cuida Anthony Cuida Anthony No No Uy, vamos Le cabio, le cabio Vamos La cae, la cae La cae Seis, siete, cuatro, siete Como miente Ay, dice contare M, mentiro Ahí, ni ahí, dice tarea creo No se contare M, pero ¿Puede escuchar lo que dijo? Mira, cae y rica Que digo No, papita, es el fin Tiene que ser bien el que se llama Si, no, 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 no! Mi amiga papita, tío, si, me llama papita, tío Mi amiga papita, tío, no! Tiene que ser maravilloso, que es el que dice Táếtate, mira el paisaje, mira las papitas Cuál? Cúbre, curre, ahí va, vale! Es que no, tengo un cooldown, todavía tengo un cooldown Ay, es verdad, lo cochón estaba muerto Ay, es verdad, lo cochón estaba muerto Arriba, arriba No, no, no! ¡Dajo! ¡Dajo! Puta que se la matan Papitas por favor, pero decidete ¡Esta huevía! Hola Anthony Krag ¿Loco? ¿No estás hablando? No se te escucha Papitas sabes, esa es la cujuda dice No creo, ¿eh? A ver quién está acá ¡Ay no! ¡Moshi, mochi! Ah, pero no hay nadie, papitas Yo quería no matar a papitas Porque ya se ganó su confianza, creo ya Parece feo lo que pasa de uno, ¿no? Tenía que matar a un hombre Tenía que matar a un hombre nomás Si, si se mata a un hombre la hace la ¡Uy, concha, a su madre! Puta se le mamó, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Papitas, papitas, papitas ¡No, mataron a otro hombre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es como de esta huevo! No sé qué dice papitas No sé qué dice papitas Yo, yo, yo solo sé que quiero que me voten, Julie ¡Vótese, Julie! ¿Por qué? ¿Qué tiene papitas? ¿Qué tiene? Es que... Mató a Pussy ¡Uy! Le cae la... Le cae la... ¡Viene por ti papitas! ¡Viene por ti! ¡La policía viene por mí! Ya te caía la ley Yo... Yo... Vi a Anthony en... 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 En el... En el medio... ¡No lo creo que no está hablando! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Cherry! ¿Por quién votaste? Por papitas... Es que yo creo que ella se siente mal porque mató a Pussy ¿Ah no? ¡Uy, uy, uy! ¡No creo! ¿Quién me mató a mí entonces, gente? ¡No puede ser papitas! 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 ¡Ah, Mari me mató! ¡Está madre! ¿Quién quiere que la voten? ¡Ah, sí! ¡Mari era... ¡No! ¡Locochón no es! ¡Ya perdimos! ¡Si los dos impostores te van a votar a vos! ¡Oy! ¡Locochón no habla, gente! ¡Locochón! Yo creo que está... Está siendo la... Está siendo... Está siendo... Esta pelea... La tienen que saldar ustedes... ¡Votenme a mí! ¡Votenme a ti mismo! ¡Votenme a mí mismo! Porque... A parte de ser hombre... Yo soy... ¡Un caballero! ¡Votenme a ti mismo! ¡Venme a volví! ¡Este loco! ¡Venme a volví! ¡Soy de jugar! ¡Otra cosa! ¡Otro león! ¡Estás viendo sus tics! ¡Gracias! Cuando te dejan jugar... Ahora que juegan... No quieren jugar la cagada... Puta no era, weyvón... Es papita... No es, semen... Se lo dejaron... ¡Vamos a salvar! mira esa m no te da mal hay que ir abajo no lo agaste ya soy un huevo pensé que le iba a atacar me esta persiguiendo locochón es M me esta persiguiendo no mames 5 dudas eh wey papita se estas encontrando todos eh macare palo esta carillanta wey no mames su cara mas dura su cara mas dura esta madre wey no carillun que wey papita se esta haciendo eh cómplice no no sabe papita se que se ha agarrado la comienza de papita como no si esta al lado mio estaban las dos juntas llevas viendo a Emmet matar desde que empezó la partida ajá es cómplice es que perdoname uy 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 como sabe yuli papitas es juli yo no soy porque he estado contigo papitas papitas estaba contigo todo el rato me siento mal viejo papitas no mira ah si si verdad ah me siento mal dice porque estamos haciendo complot si si es cómplice no no puede ser papita previstando la amistad por sobre todo eso papitas yo maté a Mari su gameplay manipuladas a papitas hablaste muy sospechoso Mari lo siento yo vote a Emmet es que juli me esta manipulando juli esta feo papitas papita papitas papas nam papTurn simp vt si ya está en la real a toda la muerte que era locochón y m es verdad locochón y no perdimos yo confío y tienes razón adiós qué pasó lo logró lo logró salió de ahí felicitaciones la verdadera ganadoras felicitaciones felicidades papita escapaste de ahí buen cine buen cine lo admito buen cine ya vos valoran vos valoran somos 10 5 versus 5 o la ultimita la ultimita la ultima la ultima la ultima la ultima la ultima se fue si era loco bien frio si era locochón no era loco no era loco no era loco era mari y m lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía ya vamos a ver no me tocó no mames que si era mari soy increíble como de toco gente su pamel su pamel está que dice la gente está que piden salimos de nuevo yo no quiero jugar en este juego yo me quedo horrible Dios miento amigo no que me tocó no puede ser ¿cuánto no te hemos jugado? hemos jugado dos horas no me tocó ninguna huevón esta madre huevón han cambiado eso antes era aleatorio pero siempre iban rotando los los jane le tocó 5 veces seguidas a alien 4 huevón guopame hermano ya te creí sí yo también quiero ya usé todo mi mi cu sí yo hasta hice una novela vale ya Yuli 1, 2, 3 mata Yuli no mames ¿quiénes serán? ¿quiénes serán? ¿viste algo? yo creo que soy yo la verdad me siento culpable no, no no sos vos se lo merecían se lo merecían fue Pussy y yo yo también creo Pussy y Destroyer Cherry si me escuchas desde más allá te lo merecías ¿cómo les explico que fue Papitas? pero si quieren votenme votenme a mí es Girl of Nuts y Papitas o sea ¿cómo vamos a hacer nosotros si nos queríamos ir al background? porque hicieron doble kill o sea hicieron doble kill se están poniendo de acuerdo uno está contra la otra así que obviamente Pussy escúchame yo confío en Yuli era el verdadero que no quiere ver y para perder o sea voy a votarme yo mismo no, no, no pero vota por a mí misma quieren perder pierdan nos vemos nos vemos chao, chao bye, bye me encantó ser parte de esta vinculación a ver, a ver, a ver 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 a ver a ver ¿quieres más amiga? Pussy y yo o yo o sea o sea manipulación la que más amiga vota por eso ¿quién te ayudó cuando está triste? o sea ¿en quién deberías confiar? a ver ¿en una amiga de hace años o en Pussy Young? que la acabamos de conocer y o sea ¿estoy entre votar por Yuli o Pussy, no? ya, a ver no, pues no sé por lo mismo que la conozco la voy a votar a Yuli yo vi a Pussy ya sé cómo miente yo creo que es Pussy Young Pussy Young jamás pude dormir te he cargado en Valorant todas las veces que podía te he cargado dice cómo miente oye, muy mentiroso creo que se ya no, he mentido siempre salgo en pipí nunca me han ganado un MVP sale en pipí o sea, Galata la verdad, sí ya gracias